Hola. Hola. Sí, buen día. Yo puedo hablar con Julio Lago, señor. Sí, Lago se habla. ¿Quién es? Mire, le habla Tarufetti. ¿Tarufetti? Sí, señor. Pero yo a usted lo conozco. No, pero personalmente, nunca jamás. No, pero yo a esa... Pero Tarufetti es el de los llamados telefónicos. Exactamente. Oiga, usted es el famoso Tarufetti de los casetes. Y que a veces puede ser Tangalanga también. Tangal... Sí, señor. Tangalanga... Uy, pero... Uy, a ver, atención, los chicos que están escuchando. El hilo es lo de los chicos, Tarufetti. No, no lo vi. Oiga, antes que nada, por favor, no me va a decir ninguna de las palabras esas que dice... ¿Eh? ...cuál me daba por teléfono, por ahí. En mi vida se ha deslizado un impropelio. Mirá qué mañana que tengo. Es increíble. Lo del teléfono es increíble, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Y mirá, vos estuviste hablando con Arzogaray hace un ratito. Sí. En tele, llamar en coche. Sí. Y uno piensa, y claro, ¿por qué no se arregla lo de las tarifas? Cuando te hablan de un pulso de 280 y una persona normal tiene un pulso de 90, ¿te cacha una taquicardia feroz? Claro. No puede ser. Usted es un experto en ese tema. Ah, lo conozco mucho. Que además de teléfono sé bastante, ¿sabés por qué? ¿Por qué, Tarufetti? En realidad, en realidad, la gente no escucha. Yo te propongo a vos y a cualquiera que cuando reciben una comunicación equivocada, vos no digas equivocado. No, vos decís, aquí no tenemos teléfono. A ver, un momentito, un momentito. Por ejemplo, llaman aquí, ¿no es cierto? Sí. Yo soy Julio Lago. Y llaman, por ejemplo, preguntando por Rolando Gangli. ¿Qué? Está equivocado. Sí. Yo no le tengo que decir, no, está equivocado. Tengo que decirle, aquí no tenemos teléfono. ¿Y qué pasa? De diez personas, ocho te dicen perdón. Porque es increíble. La gente habla por teléfono y muchas veces no sabe lo que está diciendo. Y sin teléfono. ¿Sabés lo que pasa también con el portero eléctrico de una casa? ¿Qué pasa? Mira, yo te propongo hacer un día. Vos sos bastante caradura también. Bueno, señor. Entonces, un día, vos tocas el timbre en cualquier casa de departamento. Cuando levantan el tubo arriba, vos decís 392-4792 y te dicen equivocado. No. Oígame una cosa, Tarufetti. Sí. Usted es Raúl Tarufetti. Raúl Tarufetti. O Tangalanga. O doctor Tangalanga. Esa cosa es que Tangalanga no tiene nombre. No tiene nombre. No, no tiene nombre. Bueno, oígame, Tarufetti. ¿Usted esto lo ha experimentado? ¿Lo de la casa de departamento? Sí. Y lo hice dos o tres veces. Después es muy repetivo. Claro. Pero era para poner a prueba de que... ¿Cómo? En un lugar, solo que me dijeron. ¿Qué dijeron? Con el cuarto 22. Brun, tocó el timbre y me dicen pase. Y ni sabía quién era. No, la gente cuando escucha realmente... ¿Sabés que me recuerdo un tipo que tenía... Se puso un audífono. Cuidado con las palabras, Tarufetti. Sí, claro. Se puso un audífono. ¿Eh? Se puso un audífono. Siempre, toda la vida muy sordeli. Un día se puso un audífono y un amigo lo encontró y le dijo, pero te felicito, por fin te decidiste. Y sí, no sabés qué contento estoy. Con este audífono hace tres días que vivo como nuevo. Estoy en comunicación con todo el mundo. El amigo le dijo, bueno, te felicito. Y si por tu casa, ¿cómo está? Le dijo, ocho y veinte. ¿Te das cuenta vos? Ahora, eso es una trapizonda. Una trapizonda. Trapizonda es una de las palabras que aparecen con frecuencia en los cassettes de Tarufetti. Raúl Tarufetti o Tangalanga. A mí me han dicho, yo no sé si es cierto, que usted hace estos cassettes desde hace muchos años, casi 30 años. Muchos, sí. Estuve muchos años sin hacerlo. Sí. Porque yo en realidad los había hecho para un amigo mío, que estaba muy enfermo. Ah, es cierto, es cierto eso. ¿Por qué? Es cierto eso, porque yo pensé que era una especie de leyenda. No, no, no. Ah, es verdad. Y este amigo, que estaba postrado, 24 horas por día en cama, escuchaba los cassettes, se entretenía, y eso me daba mi manija para hacerle más grabaciones, ¿no? Yo me acuerdo que la primera grabación que hice fue con un veterinario, que él me había dicho, mira, ¿por qué este muchacho está enfermo? Pero hablaba perfectamente y tenía una lucidez total. Sí. Y un día me dijo de un veterinario que era muy tramposo, cobraba unos honorarios. Una mujer una vez le había llevado un perrito para, por el asunto famoso del moquillo. Sí. Y le cobró como si le hubiera trasplantado un riñón. Y vos sabés que trasplantar un riñón a un perro, después de todo, es muy difícil, porque también tenés que trasplantarle el árbol. Si no, ¿qué crees que haga el perro con el riñón? Y, finalmente, le llamé al veterinario. Digo, señor, yo lo llamo a todos. Yo, imagínate que no existía nada de lo que yo le decía. Le dije, señor, yo lo llamo doctor porque un amigo mío le llevó a revisar un canario y usted le dijo que tenía histericia. El tipo, no se haga el gracioso, ¿cómo no se haga el gracioso? Y le empecé a complicar la vida a la gente, que era mala gente. Como un tipo que también en San Isidro había vendido un almacén y metió la guita en un sanatorio. En el sanatorio este cobraban cualquier cosa. Un día yo llamo por teléfono y dice, sanatorio tal y tal, me da con el gerente. Viene, dice, el gerente está hablando. ¿Cómo? Usted es el gerente y atiende el teléfono. Y si no, lo que pasa es que pasaba al lado del teléfono y lo atendí. Pero, ¿para qué pasa al lado del teléfono? Iba a decirme mala palabra recién, tal vez a ti. Ya, ya. Casi se le escapa, ¿eh? Ya, pero es muy difícil. Yo te dije que improperios hoy no. Pero, ¿en qué sentido me lo dicen? Esa es una frase de Tarufetti. Bueno, pero eso viene después que te insultan. Claro. Entonces, ¿en qué sentido? Pero qué palabrota me está diciendo. Qué palabrota. Ahora, ¿usted sabe que los castells suyos, los chicos, los copian y se los pasan? Es como una hermandad secreta. No, me di. Y las frases y los giros de Tarufetti son copiados por muchos chicos. Esta especie de inocentada, que no tiene ninguna maldad, no es ningún delito. A lo sumo hay una cosa zumbona, que se dirige a casas de masajes, avisos raros, ¿no es cierto? Sí, hay, hay. Ahora, a mí me dijeron que, por ejemplo, a ver, yo voy a dar nombres. Que Caloy es un admirador suyo. Dicen, sí. No, a ver, sí, yo lo conocí, tuve el placer de conocerlo. Daniel Río Lobos. Es verdad, también. Luis Alberto Espineta. Oh, gran amigo. Berugo Carámbula. Los conocí todos a través de los casetes. Julio Ramos, el director de ámbitos financieros. A él no lo conocí, pero sé que los tiene. La Camerata Bariloche. Sí, hay dos de los muchachos que se los llevan cuando van de viaje. Babington. Oh, también. Jugadores de Boca, Rabina, Pico, La Torre, Junta. Sí, yo estuve un día en la concentración de Boca Lujo. No me diga. Antes de la mala racha. Y les cayó bien porque después de haber estado yo tuvieron suerte. Pero si llego a ir ahora me matan. ¿Es cierto que un sociólogo le escribió desde Polonia? Desde Cracovia recibió una copaña. Diciéndome que ahora que volví al país quería seguir hablando conmigo. Porque no sé qué cosa le estudian. Yo no sé ni medio. No entiendo nada. Yo lo único que sé es que llamo y trato de... No te digo de ser constructivo. Pero por lo menos a lo mejor molesto a uno, pero divierto a mí. Porque ese es el asunto. A usted no se lo conoce personalmente. No. No se conoce su auténtico nombre de pedido, salvo que se llame Raúl Tarufetti Tangalanga. Sí. No se sabe nada de usted como persona, pero es un personal. Además no los cobra. Usted no gana plata con eso. No, para nada. Pero mire cómo habla, mire cómo me dice. Ojalá pudiera ganar guita y dárselo a alguien que la necesite, alguna obra social. Pero eso está muy lejos. Más o menos en 30 años que viene haciendo esto con una interrupción, ¿cuántos cassettes... O lo mire por llamada, ¿cómo es esto? No, no. Cassettes no, sino llamadas. Puede haber 150 llamadas. No sé, nunca las conté. Hay algunas que son clásicas, la del garaje, la casa de masaje. Oíme querido, hay una muy clásica que es la de la chica del esqueleto. ¿La chica del esqueleto? Sí, no hay una sola... No hay un solo improperio en toda la conversación. Cuénteme, Tarrufetti, salvo que tenga alguna ocupación, tiene que ir a tocar porteros eléctricos por ahí, ¿está ocupado o no? No, no. Cuénteme, ¿cómo es lo de la chica del... Una chica, un amigo mío, me dijo, mira, hay una chica que retiró un esqueleto del cementerio de Morón, está estudiando medicina. Le dijo, se llama Elizabeth y me dio el número de teléfono. Entonces yo la llamé y le dije, mire señorita, yo sé que usted retiró un esqueleto del cementerio de Morón y le quería decir que esos restos pertenecen a un primo hermano mío que murió hace mucho tiempo y el sábado se cumplen años de la fecha de su nacimiento y yo le quisiera llevar unas flores. Claro, la chica se quedó un poquito gorda y dice, bueno señor, lo que le quiero decir es que no son los restos de un hombre, son los restos de una mujer. Ah, bueno, también le aclaro que este primo hermano mío muy hombrecito no era. Y esa chica le dio todas las explicaciones del esqueleto y finalmente me dijo, bueno mire, cuando yo lo tenga el esqueleto limpito, porque estaba desarmado el esqueleto. Y yo, ¿cómo desarmaste el esqueleto? ¿Qué me lo vieron así? Sí, bueno, finalmente terminó diciéndome que dentro de 15 días podía ir a llevarle una flora al esqueleto. Ahora siempre en los cuentos únicos el personaje es un primo hermano, es un primo hermano el que se fue a hacer el trasplante de pelo, es un primo hermano el que fue a engrasar el coche. Y él de Bahía Blanca, es un primo hermano y generalmente es de Bahía Blanca. Bueno, el asunto es que usted queriéndolo o sin querer, seguramente sin querer, se ha convertido en un personaje de Buenos Aires. Mira, yo no me di cuenta ni quiero darme cuenta, de esto lo hago porque unos cuantos amigos se entretienen con esto. Y además que le hago ganar guita a Entel, porque utilizo el teléfono. Y si viene el pulso de 280 y todo lo que quieran decir, también hace que me haga pensar a mí de toda esta gente que participó en la compra de Entel. Por ejemplo, esa firma norteamericana Bell. Sí, señor. No sé para qué se presentó. ¿Por qué? Porque ese nombre en inglés quiere decir campana. ¿Y entonces? Que tenían que sonar. ¿Y para qué? Y también los canos tienen sus exigencias. ¿Vos sabés qué? Pretenden, para comprar esto, que en lugar de hola la gente diga pronto. Como Rafael, a pronto. Exacto. Ahora, ellos les llevan mucho el apunte a la audición, a todo lo que dice recepción, la calidad de la recepción en la conversación telefónica. Porque ahí yo ya te digo, el aporte auditivo es muy importante. Mirá vos que hace poco se murió un sordo, hicieron un minuto de barullo en homenaje. Hemos charlado un rato largo y no dijo ni una sola mala palabra. Nada. Me mantengo en colme. Ahora, usted las dice de una manera distinta. Las pronuncia de una manera particular. Que casi casi, le diría, pierden el rigor de la mala palabra y los chicos, ¿sabe que los chicos las repiten todas, no? Sí, a mí me dicen que los chicos las repiten y yo a veces me pongo contento y a veces también, ¿no? Y las repiten igual, con el mismo tono, con la misma entonación de usted. ¿Querés que te diga algo más de los teléfonos relacionados ahora con los españoles? Sí. Te dije de los norteamericanos que bell sonaban por la campana. Sí. Te dije lo de los tanos por la recepción. Y los españoles son más discretos. Ah, bien. Ellos quieren que en lugar de hola se diga olé. Olé. Y si alguna vez conseguís comunicarte correctamente, porque vos sabés que en España los teléfonos no son la locura, la perfección, entonces hay premios. Si te conseguís, conseguís. ¿Premios? Claro, hay premios. Vos, por ejemplo, te comunicás correctamente una vez, te regalan un par de castañuelos. Y si en lugar de una vez son tres llamados correctos, hasta te podés ligar un torero. Oiga, torero, en Madrid circulan los castesullos. Así me dijeron. Y en Los Ángeles también. En Los Ángeles también. Hay un abogado que se llama Patricio Roca, que parece que tiene varios. Es el hermano de Patricio. Ah, yo como usted también sabe eso. Sí, claro. Bueno, Tangalá. No, yo le quiero decir Tarufete. Tengo un tarufete. Raúl Tarufete. Sí. ¿Cómo le dicen los chicos? Maestro, ídolo. Sí, ídolo. ¿Quién es de verdad usted? Yo cuando me miran y me dicen ídolo, yo miro para atrás para ver quién es. Este, ¿alguna vez se lo podrá conocer? Sí, puede ser. Vos tenés que hacer este, en el Clio. Sí. Me tenés que llevar un día y pasame a mí, es que como aviso. ¿Pero lo tengo que poner de frente o de espalda? ¿Eh? ¿De frente o de espalda lo pongo? No, no, de frente. Yo te vi el otro día en Clio, hace mucho tiempo que no te muestras igual que hace 20 años. A la miseria. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué bueno que soy? Bueno, Tarufete, me divierte mucho. ¿Qué quiere que le diga, viejo? Me gustaría conocerlo alguna vez y si sí me deja en alguna oportunidad... Yo te voy a... Vos no tenés mi número, yo te voy a volver a llamar... Sí. ...y nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a conocer. Bueno. Pero te quiero decir una que me da mucha bronca hoy, después de lo que pasó con el PRODE. ¿Oíste que el PRODE quedó vacante? Sí, señor. Queda vacante y yo hice 13 puntos. ¿Cómo? Momentito, momentito. Ganador del PRODE, Raúl Tarufete. ¿El PRODE está equivocado el diario, entonces? No, yo hice 13 puntos. 7 con una boleta y 6 con otra. No, 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 así no vale, Tarufete. Y bueno, pero con dos boletas, no fueron 14 boletas. ¿Cómo me gustaría saber qué hace, a qué se dedica? Este... Yo... ¿Alguna vez se le dedicó profesionalmente al humor? ¿Cómo? ¿Cómo que me dedico? Yo hago versos. ¿A este verso? Pues mirá, mirá el que te hago ya. Ay, cuidado. Los ojos son dos luceros que alumbran en el ultramar. Quisiera ser marinero para andar en bote. ¿Cuándo escuchaste una cosa? Nunca. En tu vida. Nunca. En tu vida. Tarufete, gracias por todo y hasta la próxima. Un placer, Julio. Chau, eh. Chau, querido. Tarufete, el hombre de los casés. Los casés de Tangalanga, un personaje de Buenos Aires. El cocinero Pichi, ¿está? Pichi, no hay ningún cocinero acá que se llame Pichi. ¿Pero es un restaurante ahí? No, acá no es un restaurante, es una casa particular. Perdón, yo llame 790... 5301. Sí, ¿es una casa particular? Es una casa particular. Sin embargo, por su forma de hablar, me parece que usted estuviera escondiendo un poco el tema, ¿eh? No tengo nada que esconder, señor. ¿Se habla con mi marido? Sí, pero... Espere un momentito, por favor. ¿Cómo no? ¿Hola? Sí. Sí, no le decía a la señora recién. Sí. Le preguntaba por el cocinero Pichi. Y la señora me dice, no, acá no hay ningún cocinero, este no hay ningún restaurante. Y como me lo dijo de una manera un poquito dudosa, yo ahora estoy creyendo que ahí se esconde algo. No, ¿de dónde es usted, señor? Yo soy de aquí, de Buenos Aires. Pero tengo la intriga de que ahora ustedes me hayan negado a la realidad. Mire, señor, justamente en esta hora estamos descansando. No, y descansando las pelotas. ¿Descansando o descansan después? Yo le estoy hablando ahora y que me tiene que decir por qué descansa... ¿Pero qué es usted, hijo de mil putas? No, hijo de mil putas, no, es una puta sola. Hola. Hola. ¿Qué más? Ah, querido, llama por favor a Clemente. No está acá. ¿Cómo no está? No está. ¿Y mamá? Sí está. ¿Llama a mamá? Llamo a mamá. Hola. Hola. Sí. ¿Usted es mujer de Clemente? Sí. ¿Y ese chiquito de quién es? De mío. ¿Estás segura, no? ¿De quién habla? No, porque me da la impresión que vos dijiste que es mío, pero como si fuera un chico que no es realmente tuyo, ¿no? Ajá. Pero, ¿lo hiciste con tu marido? Sí. Ah, mira, me gusta que seas franca. Además que eso es muy común, en medio de Merza, ser hijo con el propio marido. Tenés que buscar un amante. Bueno, pero ahora te voy a decir por qué te llamé. ¿Ustedes tuvieron una boata o algo parecido en Comodoro Rivadavia? Ajá. Sí. ¿Ese llamaba Nina La Reja? No. ¿La llamaban La Reja, no? No. ¿Qué? Una biblioteca era. Una biblioteca. Bueno, ¿y no se llamaba La Reja? La biblioteca sí, la voz no. Ah, de ahí viene el robo. No, porque un muchacho amigo estuvo en una oportunidad allí. Sí. Y tuvo un, no un accidente, sino un incidente con un tipo, se peleó, y ahora necesita dos testigos que documenten que a él le pegaron de atraición. ¿Quién es? Este hombre. Se llama Raúl Saratoga. Raúl Saratoga. Sí, no tiene nada que ver con los cigarrillos, pero se llama Saratoga. ¿Pero dónde le pegaron? ¿En el boliche o en la biblioteca? En la biblioteca. No, en el boliche, no. En el boliche, pero en el boliche no se llama La Reja. No, está bien, pero en el boliche. Ajá. Que entre paréntesis, es que ahí había mucha falopa y esas cosas, pero eso, a mí no me interesa. ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? Te lo dije recién, licenciado Varela. Licenciado Varela. Sí. Ajá. Y cuando me hablaron, bueno, que falopa, a mí no me importa lo de la falopa, yo lo que quiero es buscar dos testigos para que defiendan a este muchacho. ¿Licenciado en qué? Licenciado en materias económicas. Ajá. Y entonces cuando este muchacho está tan preocupado y vos me pones en duda de mi personalidad, yo no sé para qué mierda te llamo si vos te pones en una tesitura de esa naturaleza. Claro, claro. No, claro no. ¿Cómo no claro? Claro, lo único que habló claro fue tu nene, vos hablas para la mierda. Entonces te voy a hablar con mi nene, querido. Dámelo, dámelo. Bueno, bueno. Chao. A la puta madre. Yo hablo porque hay un tío mío de Bahía Blanca que está interesado en ir al gabinete del profesor Anubis. Ah, sí, sí, ya le pasó con él. Bueno. Hola. Hola. Señor, le decía a esta señorita que un tío mío de Bahía Blanca me manda un aviso de ustedes. Bueno, el aviso ya tiene un par de meses porque es del 23 de agosto y me pregunta, me subraya, porque dice, en casos, ustedes dicen que en casos muy especiales, muy especiales, hay contactos extraterrestres para hallar una relación con seres descarnados a través de la pantalla de la televisión. Sí. Todo eso lo confirma usted. Sí. Y, por ejemplo, la homo, homo, homeotermonansia, homeotermonansia. Sí, es la curación y la visión a través de la arena. A través de la arena. Sí. No, porque este tío hizo algo parecido y la preocupación de él era que estaba muy gordo, ¿no? Ah. Entonces, él hizo un tratamiento de 118 kilos, llegó a bajar en menos de tres meses a 62, pesaba 62 kilos. Pero, ¿y cómo quedó? Y con cajón y todo pesaba 62 kilos. Uh-huh. Por eso, el asunto ahora es que él se quiere asegurar que no vaya a pasarle nada parecido. Uh-huh. ¿Ustedes realmente esto lo hacen? ¿No tratan de ocultar ninguna cosa, alguna trampa? No, 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 no. Esto es muy espiritual. Muy espiritual. Esto es muy espiritual, ya que no podemos hacer trampa, ya que les voy a dar un índice, una referencia. Nuestro guía, nuestro guía en todas las curaciones, en los contactos que tenemos que hacer con seres extraterrestres, hay que hacerlo, en la localización de seres perdidos, en la localización de seres secuestrados, todo lo hacemos por medio de una guía que es ya en Germán. Ah, sí. Y con ya en Germán nadie se juega, nadie juega. Bueno, no. Nadie juega porque, según dice usted, pero imagínese que es un poco difícil de creer que ustedes estén en contacto con extraterrestres y que este hombre, por ejemplo, en la primera cosa que quiso hacer, siguiendo el tratamiento este, le fue muy mal. ¿Qué tratamiento? A mí me da la impresión que usted habla un poquito inseguro y que no dice la verdad. ¿Qué tratamiento hizo? Y es un tratamiento que no es del profesor Anubis porque, ya con lo que usted me está diciendo, tampoco me parece muy serio, ¿no? Pero el tratamiento que hizo él era que hacía todos los días unos ejercicios programados y entonces con la rodilla derecha tenía que tocar el suelo y la rodilla izquierda no, y claro, se quedó renco. Por eso... Claro, él estaba haciendo unas asanas. Ah, eso se llama asanas. Sí, usted, esa persona no hizo ningún trabajo que lo mandamos nosotros. Bueno, está bien. Porque los trabajos no lo hacen, el paciente lo hacemos nosotros. Ahora, escúcheme, él también, él también, preocupado por su situación relacionada con el sexo, él le va muy mal con el sexo y no mejora para nada. Usted también puede hacer que él supere esta impotencia... Se puede hacer una ayuda en todo, señor. ¿Cómo, señor? Ah, le acepto la pregunta que usted me dejó, diciéndome de que si hay ayuda, que puede hacer una ayuda en todo. Pero este hombre tiene 84 años. ¿Cuánto? 84. Sí, pero actualmente no va a andar este hombre ya. ¿Y hay gente de 84 que todavía está...? Sí, sí, generalmente sí, pero han tenido una vida más o menos activa. Sí. Pero si hay acá una interrupción por un factor psíquico, patológico, y luego reiniciarla, va a ser un poco difícil. Claro. ¿Ustedes tratamiento para homosexuales tienen? Sí, señor, sí. Sí, señor, sí. Porque el problema del homosexual es mucho más serio todavía, ¿no? Bueno, usted, ¿qué más necesita saber? Sí, lo que yo necesito saber es si ustedes realmente trabajan seriamente o están a la gente. Escúcheme, señor. Señor, ¿qué le pasaría si yo le pregunto a lo que hace usted si trabaja seriamente o estafa a la gente? Y bueno, yo le diría que yo trabajo seriamente y a veces no le estafo a la gente, pero alguna cosita le saco, ¿no? Porque hay que vivir. Y ustedes también, ustedes todos limpitos no lo deben hacer. Bueno, le agradezco su atención. Buen día, señor, buen día. No puedo escucharlo más porque estoy haciendo juicio que no tengo por qué escuchar juicio suyo. No, no, ¿usted no tiene una hora? Este, no, yo ya me recién. Sí. Vos me decías que el profesor Carlos va a eso de las cuatro. Sí. Porque yo hablo de parte de un señor que estuvo allí, creo que fue el viernes pasado. Sí. Y en un momento, como tenía que esperar mucho, quiero ver ahora si ustedes han arreglado el baño, porque él pidió permiso para ir al baño y el baño estaba mal. Y lo pudo aguantar y se cagó encima, ¿no? ¿Vos sabés si arreglaron eso ya? Sí. ¿Hola? Sí, lo arreglaron. ¿Vos no sabés si lo arreglaron el baño? Porque este tipo se cagó encima. No, sí lo arreglaron. Oíme, ¿vos fuiste al baño hoy? ¿Lo viste si estaba bien? No. Igual, entonces no digas así. Vos lo que tenés que hacer es ir a probar el baño, tirar la cadena y salir rajando para que la mierda no te agarre. ¿Vas a hacerlo vos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué quiere que vaya a probar? ¿Cómo? ¿Qué quiere que vaya a probar? Que probés vos, tirar la cadena y salir disparando antes que te agarre la mierda. Entonces yo llamo luego y digo, si está todo arreglado, este primo va de nuevo, ¿no? Pero bueno, tiene mucha fuerza el inodoro y hay que apretar despacio. ¿No qué? Hay que apretar despacio. Ah, hay que apretar despacio. Claro, con razón. Bueno, si vos ves que hay algún surete flotando, cuando yo vaya a las 4 o cuando doble a las 4 con el profesor, lo voy a aclarar todo. Mientras tanto, vos tirá la cadena de espacios. Tal vez. Hola. Hola. ¿Sí? ¿46-5487? Sí, señor. Sí, yo llamo porque relacionado con un aviso de ustedes que dice de cartas tarot. Sí, señor. Sí, ¿ustedes quedan alguna hora para ir? ¿Se puede ir cuando uno quiera? No, siempre es con turno. Sí, sí, se da hora. Pero la hora se saca en el día. El turno se pide para el día que usted quiere venir. O sea, si usted quiere venir hoy, se da turno para hoy. Pero si usted quiere venir otro día, llama ese mismo día. Sí, lo que me desorienta un poco, que dice, siéntese frente a mí sin hablar. Yo le diré cuál es el problema y la solución. Ajá. Y si yo no hablo, ¿cómo usted va a poder saber? ¿Cuál es mi preocupación? Sí, se saca a través de las cartas. Y ahora voy a ver usted por un problema, que tengo un problema sexual. Y si yo no le digo a usted qué pasa con el sexo, usted cómo me lo va a adivinar. Bueno, eso es una técnica de trabajo, ¿no es cierto? Está bien, pero por ejemplo, acostarse allí para probar cómo sale. ¿Pero de dónde? ¿De qué me está hablando, señor? ¿Acostarse de qué? No le oigo bien. ¿Pero de qué me está hablando? Le estoy hablando. ¿Pero cómo acostarse? ¿Acostarse acá de ninguna manera? ¿Cómo de ninguna manera? Acostado, en la cama. ¿Por qué no se va, pero a la reverenda puta madre que lo parió? ¿De parte de qué me dice eso? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes, por ejemplo, pueden suministrar algún conjunto para un casamiento, para amenizar el casamiento? Sí, señor. ¿Eh? Sí. Sí, ¿eh? ¿De dónde me llama? Sí, de otro teléfono lo llamo. ¿Por qué usted quiere saber? ¿De dónde lo llamo yo? ¿Del casamiento o de alguna empresa? Claro, sí, ¿cómo? ¿De dónde sacó nuestro número de teléfono? Ah, los agentes crónicas. Ajá. Un par de meses hace. Ajá. Sí. Ahora, ¿ustedes, por ejemplo, ustedes tienen un conjunto, los Mirlos? Sí. ¿Están acá? ¿Son de Perú y están acá? Sí. Porque yo los vi en una fiesta hace poco y eran una cagada, porque de la forma que actuaron no anduvo, ¿no? Ajá, bueno. ¿Ustedes no tienen nada mejor que eso? Sí, señor, tenemos de todo. ¿Por ejemplo? Orquestas para... Orquestas para una fiesta, orquestas para una fiesta, orquestas de baile que haga un repertorio internacional tenemos. Pero un repertorio de mierda, repertorio internacional. ¿Por qué no se va a la mierda? ¿Por qué no se va a la mierda que tanto? No. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Ustedes tienen servicios de contenedores? Sí, señor. ¿Y la firma cómo se llama? ¿Por qué? No, no, ¿por qué no? ¿Cómo se llama la firma? Pero yo le digo, ¿por qué me lo pregunta? Porque quiero saber si estoy hablando con la gente que yo quiero hablar. Ah, está hablando con Ángel Bolquetes. Te rompo el ojete. ¿Quién habla? Y cómo, ¿no sabes quién habla? No. Habló un cliente cualquiera, la vez pasada hicieron un trabajo y te digo de romper el ojete porque hicieron un trabajo como... Señor, yo lo llamo porque ustedes en un aviso que pusieron en crónica, hace un mes, porque estaban regalando todo y resulta que no regalan ni medio ustedes. Yo vi los jarritos con repisa de 18.000 mangos que tenían ustedes y los vi a 14.000. ¿Cómo ponen esto? Que es mentira. ¿Cómo? Que esto es mentira, no venden más barato. No sé, señor, yo no lo he puesto el aviso, lo ha puesto el dueño. No, no, pelota. Pero vos sos el responsable que está trabajando en la casa. No entiendo lo que me quiere decir usted, señor. No entiendo que sos un pelotudo porque vos me tenés que contestar bien a mí. No me digas que laburás en la casa, vos sos al cagüete de la casa. Perdón, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos. ¿Me está hablando en serio? ¿Y cómo no te voy a hablar en serio? Si usted ni sabe con quién está hablando, señor. ¿Cómo no sé? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Cómo te trato? Yo te estoy tratando... Primero que ni sé con quién estoy hablando. ¿Vos estás...? Segundo, parece que hubiese comido pintura esta mañana. Pero... ¿Eh? ¿Eh? Estaba dando unas indicaciones hace poco. Ay, ¿por qué se escucha de mal, señor? No, digo, que habla el licenciado Garqueta y el... ¿Licenciado? Garqueta. Garqueta. Que este señor, ya ruso... Sí. ...había quedado en mandarme una información. Sí. Ahora, ¿el profesor de qué? ¿Profesor de música? ¿Profesor de qué? Sí, es profesor de música. Pero, ¿recibido todo? Claro, sí es integrante de la Sinfónica del Teatro Colón, señor. ¿Qué instrumento toca él? Sí, él toca piano, vibrazón, batería... No, no, perdón, perdón. El piano lo toca mal. Ese más vale ni lo digas. Bueno, va. Toca batería, todo eso. Ah, batería. Sí. Pero no es como se podría decir un profesor de los que se destacan, porque es más vale él poder dar un concierto para sordos, para que la gente no se entere de lo mal que toca, ¿no? Ay, señor, me parece que usted está equivocada. Sí, no, no, estoy equivocada. Praticamente está equivocada. Este señor es una mierda por su forma de trabajar. No, señor, ¿dónde está usted? Yo soy de aquí, de la Argentina, ¿y usted? Sí, yo también, de la Argentina. Y entonces, ¿cómo mierda estamos perdiendo tiempo? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente su vocabulario no es muy bueno que digamos. Perdón, ¿qué le dije? Mierda. Sí, claro, es una palabra que todo en mi boca no da uso. Pero, ¿cómo no? No. Pero usted puede ser capaz de decir carajo. No, tampoco, señor. Perdóneme, pero... A ver, diga la mitad, diga carajo. A ver. Mire, la voy a cortar, señor, directamente. Perdone. Bueno, la... Y en otro momento, cuando esté el maestro, se me... Pues está perdonada, ¿eh? Muy bien, señor. Hola. Sí. ¿Nueve ocho tres cero seis nueve dos? Sí, señor. Sí, yo le llamo porque ustedes le han hecho una carta natal a un sobrino mío que tenía serios problemas con el sexo y no le ha ido nada bien. ¿Cómo puede hacer él para ver si esto se modifica? ¿Acá quién es? Hola. Hola, sí. ¿Quién es la persona? Hable más fuerte. ¿Quién es la persona? La persona se llama Raúl Chuchuqui. Y ha ido ahí varias veces, ¿no? Pero, por lo menos antes de ir ahí, él tenía relaciones sexuales más o menos bien. No, acá no vino su persona. ¿Cómo? Acá no vino, señor. Sí, fue allí. Inclusive, me dijo que él iba allí, que desde que iba allí y le hicieron la carta natal, ya no podía coger más. No, señor. No es acá. ¿Eh? No es acá. ¿No es ahí? No. No pudo... Tampoco estuvo cogiendo ahí. Señor, ¿por qué no se lo van a hacer? ¿A dónde? Tampoco estuporoso de mierda. ¿A dónde quiere que me vaya? Sí. Sí. ¿Nueve ocho dos cuatro cero cero tres? Sí. Sí, yo le hablo, señor, porque un sobrino mío... Sí. ...estuvo, bueno, tratando de aprender a trabajar con los rituales de alta magia. Sí. ¿Quién? Y lo que él buscaba era mejorar sus relaciones con su pareja. Ah, ¿quién es? Este muchacho se llama Raúl Fiorito. Ajá. Y fue con la mujer allí. Sí. Eh... ¿Usted no lo recuerda? No, Raúl Fiorito no conozco a ninguno. ¿No? No, no, no. Porque ellos fueran porque las relaciones sexuales entre ellos eran muy malas, y desde que fueron allí les va peor, ¿no? ¿Ustedes no lo atenderían nuevamente? Mire, yo no conozco a ningún Raúl Fiorito, señor. Escúcheme, si yo le digo que Raúl Fiorito con la mujer, que entre paréntesis, antes de ir allí, garchaban mal. Bueno, salieron de allí ya ni coger pueden. Entonces, él tiene un reclamo. ¿Usted no va? ¿Ahora? Sí, él puede ir, pero el perjuicio que usted le ocasionó, porque le hizo una engrase de mierda, al muchacho lo puso en la situación que le puede... ¿Cómo, cómo, 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 qué? Perdóneme una cosa. ¿Qué? Perdóneme. ¿Qué? Partamos de una base. Primero, quiero ver yo el palco si fue engrasado efectivamente o qué es lo que pasó, porque... Escuche, no sé. Usted está diciendo, es muy serio. ¿Cómo le digo serio? Es serio, le digo que lo engrasó como una mierda, porque usted no le puso grasa, por más que yo se lo lleve el auto. ¿Usted qué me va a decir? Sí, yo le puse. No, 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 perdóneme, señor, escúcheme. ¿Por qué no viene personalmente, lo hablamos personalmente y me trae el vehículo? Pero, pero, escuche, por favor. Escuche, señor, ¿cómo es que dice? Abre, hable fuerte, por favor. Hablemos claro, le estoy diciendo claramente que usted no lo engrasó, porque el coche no tiene grasa y hace ruido por todo lado. ¿Qué tal con eso? ¿Me dijo modelo 1984? Modelo 1984. Ahora, usted, ¿qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? No, escúcheme, señor, escúcheme una cosa. Primero, yo a usted personalmente no lo identifico. ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero, ¿cómo mierda no voy a hablar con usted? No, perdóneme, no te hacemos con términos de mierda. ¿Y? Porque para mí la situación es una situación un poco violenta. ¿El que dice mierda? Escúcheme, si yo tengo una negligencia, que eventualmente tengo una negligencia, soy el primero a reconocerlo. Pero yo voy a decir una cosa. No te hacemos primero con términos de mierda, ni esto ni el otro. Y me gustaría, si es tan amable, que me caiga el coche ya mismo. Bueno, pero escuche, señor, usted me dice negligencia. El profesor nuestro tiene treinta y pico de años de servicio, señor. Va, la gente que habrán estafado treinta y cinco años. No, señor, no se pase de revoluciones. No me paso de revoluciones. ¿Cómo va a hablar de estafa usted? Usted me dice negligencia, hicieron una estafa. El coche yo se lo voy a llevar, se lo voy a hacer meter en el orto. Señor, ¿cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto. A usted, usted es un maleducado. ¿Cómo maleducado? Señor, si usted tiene temperamento, yo tengo el doble de usted. ¿Qué va? Yo tengo el doble de responsabilidad. Tráiganme el vehículo y vemos qué servicio se hizo. Pero, querido, este es un cagón. En el barrio todo el mundo lo conoce por el cagón. Usted llama Francisco. Francisco, Francisco, el cagón. ¿De qué se hace el guapo ahora? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Tarufetti. Te rompo el objeto. ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde quiere que esté? No, ¿dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Claro, donde vivo yo. En la calle Cochabamba, 1614, segundo piso al lado de la calle. Escúcheme una cosa. ¿Puede venir usted para acá? Yo le voy a demostrar si soy un cagón o no. ¿Quién le dijo usted que a mí me conocen por el cagón? Y acá, en el barrio. Escúcheme, ¿no está por la calle Iberia y Pacheco por ahí? ¡Hijo, eh! No sé si te espero que le dicen el maricón. ¿O no? A usted le dirán el maricón. Como a mí me dicen directamente puto, pero a usted le dicen maricón. Escúcheme, usted es un enfermo. Discúlpeme, querido. Usted es un enfermo. Yo soy enfermo. Usted es un enfermo. Véngase usted. Yo soy enfermo. Véngase personalmente acá. Trégame el coche. Si usted es una persona como Dios manda, primero trae el coche. Habla y ve con quién carajo está bien. ¿Usted tiene una duda de que yo soy maricón o soy un cagón? Primero debemos sentir que... No, 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 no. Eso es responsabilidad profesional. No, no. Segundo, y segundo, mire lo que le digo. No me pase con una sola vuelta más porque le juro que si usted viene acá y se pasa una sola vuelta, le puedo asegurar, o usted o yo vamos al hospital. Pero que pase una sola vuelta, si yo voy ahí lo pongo a otro. Escúchame una cosa. Lo que usted está diciendo es muy grave. ¿Cómo grave? Le estoy diciendo que engrasaron el auto como el orto. Eso... Escúchame una cosa. Quiero ver qué coche fue el que está engrasado porque yo no lo identifico, ni usted ni el auto. Pero usted, aunque vea el coche, va a decir que está bien y usted lo cometió. No, señor. Vamos a verlo y lo vemos en la fosa portátil en mano. Usted lo vio abajo en fosa. En la fosa. ¿Pero qué es? ¿Un cementerio ahí? Usted es un enfermo. Nosotros engrasamos en una fosa. Es un lubricentro esto. Un lubricentro de mierda, porque de la manera que hace... Usted es un loco. Usted es un loco, es un enfermo. Véngase acá, que lo espero. Yo soy un loco, usted es otro loco. ¿Rabufetis, usted? Sí, señor. ¿Raúl Rabufetis de la calle Cochabamba? Sí, señor. Los peros, véngase. ¿Pero? ¿Cómo voy a ir a... Véngame en el coche. ¿Quién le dijo usted que el coche está mal engrasado? ¿Pero usted dónde vive? Iberá y Pacheco es el culo del mundo. Voy a ir hasta allí. Tengo que tener el... ¿Quién se lo trajo a engrasar, señor? ¿Usted o otra persona? ¿Qué quiere? Esquíqueme como la cosa, porque yo tengo amabilidad, tengo gentileza, pero usted con todo lo que dijo se zarpó. Querido, se zarpó. Mire, que... Yo no puedo mostrar mucho. Mire, que... ¿Por qué no se meta con mi hombría? Pues yo le bajo el viento al primero que me venga a pasar. Hombría de qué? Es una broma, si es una chanza, se la aguanto a cualquiera. Hombría de qué? Hombría de la... Me parece que usted habla mucho porque está del otro lado del teléfono. No habla claro, señor. Yo, yo... ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá. Yo voy acá, señor. Si voy con el auto... Así lo conozco personalmente. Si voy con el auto a los pisos, pelotudo. Usted es un infeliz. Sí. ¿Dónde su teléfono? Porque usted tiene mi teléfono. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? 392... Sí, a ver un segundito. ¿Cómo no? 392... 392... 72347... ¿72347? ¿347? ¿3-4? 7. 392... Un número de cinco dígitos después del 392. ¿Y no sabe qué característica con cinco dígitos ahora? 392-72347... Lo llamo ahora. Sí, llame... Pero son cinco dígitos. Lo llamo ahora, señor. Sí, pero... Perdón, ¿a qué número va? Pero es 392-72347... Sí, pero boludo, ¿cómo va a llamar? No me venga a decir boludo porque estoy el único infeliz que de acá es usted. Pero... Es un paranoico, la manera que habló. ¿Cómo va a llamar? Y eventualmente, supóngase que un espiado mío le hubiera engrasado mal un auto. No es manera de dirigirse, señor. Pero por más que le diga... Usted, perdóneme, usted es una persona que no sabe tratar con la gente porque si eventualmente yo tengo una negligencia. Sí. Pero como usted se está manejando... No es negligencia. Usted está demostrando que no es una persona, es un serete. Sí, mire. Así no mal estoy diciendo. Usted no es negligencia, es una cagada que han hecho. Usted me dice, como yo me estoy manejando, no puedo manejar una mina porque el coche no camina. Señor, escúcheme una cosa. En tres años, bueno, con usted, con usted, más vale, directamente quiero que me traiga el vehículo acá. Usted no lo trajo, lo trajo otra persona. ¿En qué fecha lo ha traído? Pero con lo que cuesta la Nascabira perder tiempo. Escúcheme, no, no, no creo en lo que cuesta la Nascabira. A mí me molesta una ofensa y que me vengan a llamar a mi casa para decirme cosas que si yo no las puedo comprobar para mí son boludeces. Pero... Entonces quiero ver si realmente hay una negligencia o algo, porque yo gracias a Dios tengo gente que está muy conforme y gente que viene de mucho tiempo, son clientes de mi padre, y lo que usted me está diciendo para mí es una boludez. ¿Quién le dijo a usted que el coche estaba malgratado? No, no ve que usted es un maleducado. No, el maleducado es usted que me trató de maricón, de puto, de lo que fuera, y no tiene la decencia de venir a decirme la cara. Escúcheme. Escúcheme, lo traté de todo eso y me quedé corto, porque... No, perdóneme, escúcheme, escúcheme. Su teléfono es este, señor. Sí. 392-723-47. Sí. Raúl Rabufetti, ¿me dijo usted? Sí. Escúcheme, señor Rabufetti. Cuando usted guste hablar conmigo por trabajo, por cuestiones personales, estoy a su disposición. Sí. Ahora, lo que yo le voy a agradecer, primero que me diga, esto es en el aire interprofesional, nada más, ¿eh? Aunque usted, usted a mí no me conoce, yo a usted no lo conozco tampoco. No, por suerte que no lo conozco, porque... Escúcheme, perdóneme, usted no me conoce a mí. Sí, dígame, ¿qué problema fue que usted tuvo? Y el problema es que usted tiene un taller de engrase, de lavado, ni quiero pensar cómo lavan los coches, como el culo lo deben lavar los coches, porque lavado y de engrase, yo por ustedes me imagino como es. Ajá. Pero este coche siempre anduvo bien desde que fue allí, hicieron un engrase, y qué mierda, uno pone la tercera, es como si pusiera un explosivo. Querido, por favor, la caja de engrase ni la abrieron, ni la miraron. Ajá. Y además la goma, desinflaron la goma, ¿no? ¿Cómo? Que desinflaron la goma. Entonces desinflaron la goma. Desinflaron, no sé qué carajo la goma le hicieron. La goma desinflamos los neumáticos. Tenía tres gomas desinflaron, nada, y la goma de auxilio medía soco. Nosotros, nosotros, escúcheme, desinflamos la goma también. Claro. Escúcheme, señor, mire, yo no voy a perder más tiempo con usted. Bueno. Me pido, me trae el coche. Sí. Me trae el coche, por decirle de verdad, señor, una persona como usted, ¿Hasta qué hora sé qué? No sé, es Margarita Salos Chancho. Trégame el coche, si usted tiene dos dedos de defensa, y es una persona que tiene las bolas bien puestas, me trae el coche acá, y hablamos. El que tiene la bolas bien puestas. Para lo que usted quiera. No dice. Usted, escúcheme, o es un enfermito que tiene algún problemita de la edad, o es alguien que me quiere molestar. Trégame el coche y hablamos como corresponde, porque usted como el caro las cosas, señor, a mí me está agraviando, me está ofendiendo, me está ofendiendo seriamente. Pero usted dijo, boludo. Y eventualmente, supóngase que un empleado mío le engrasó mal un auto, supóngase, señor, supóngase que usted tuviera toda la razón del mundo, no es la manera de dirigirse como usted se encara a mí. Sí, pero esto no lo hizo. No es la manera, señor, porque yo no soy un surete. Usted, ¿cómo? Escúcheme, su sobrino, su sobrino, usted no es. Porque a usted le trajo el auto. Escuche, escuche. ¿Quién es? ¿Por qué no me lo manda a él? ¿Por qué no me deja hablar? Usted no es un surete, usted es un polo fricán. Eso es lo que es usted. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te remis, Padre? Y te lo digo para que ojalá vengas acá y te vas a los dientes. Sí, pero ¿en qué sentido me lo dices? Sí, ¿con la casa de los matafuegos? Sí, señor. Ah, mire, señor, yo hablaba porque mi mujer estuvo allí hace aproximadamente una semana, para que le recargaron un matafuego, y me dice que le faltaron el respeto cuando la trataron un poquito así, despectivamente, ¿no? ¿Puede ser allí o se habrá equivocado mi mujer? A mí me sorprendería, usted está hablando con Álvarez, que es uno de los dueños, y me sorprendería de que alguna persona que a ti le mostró a dos. No, lógicamente, usted tiene que defender su situación, pero lógicamente... No, no, ¿cómo voy a defenderme de algo que no me está atacando? Tendría que saber qué es la cosa, y yo antes no le digo que me sorprendería, pero... No, mi mujer dice que ella pidió permiso para hablar por teléfono, la hicieron pasar detrás del mostrador, y que a alguien allí le tocó el piano. ¿No? No, eso es imposible. O usted está tapando acá la situación de que se hizo, bueno, sí se hizo, bueno, se olvidó y se terminó. No, 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 discúlpeme. Primero, es muy raro, si no está una persona que tiene el mostrador en este momento, por eso no le... Bueno, en primer lugar, no se hace pasar atrás del mostrador a nadie. Ah. Saca el teléfono y se pone sobre el mostrador si alguien le habla. Claro, ¿qué pasa, señor? Usted, mi hijo, se llama Álvarez. Sí. Claro, lo que pasa es que usted se muestra un poquito dubitativo para hablar, un poquito inseguro, y entonces a mí me hace sospechar de que esto pudo haber sido verdad. Sí, pero usted, señor, es miembro de la firma, y si ahí estuvo mi mujer y le tocaron el culo para hablar en palabras como se deben decir, y no el ano que lo dije antes, como un maricón, entonces quiere decir que algo hay. No, no la entiendo. No, usted no me entiende, no, le tocaron el culo a mi mujer. No, señor, acá no se le toca el culo a nadie, porque en primer lugar, y mucho menos una crea, lo que usted está diciendo es... No, no, ella no es clienta, ella no es clienta, fue la primera, fue la primera vez y última vez, porque dice que primero la dejaron pasar de estar mostrador, después le tocaron el culo, y después se le arribaba mucho. Y si usted es el gerente, usted es miembro de la firma, yo no sé cómo mierda tiene gente que no atiende bien. No, 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 la verdad es bien, señor. ¿Cómo es su nombre? No, lo digo bien, señor. ¿Cómo es su nombre? Tarufetti, Raúl Tarufetti. Señor Tarufetti. Mire, en primer lugar, no se hace pasar a nadie atrás del mostrador. Bueno, ¿usted qué me va a decir? Usted va a decir eso, no me va a decir que aquí le tocamos el culo a su mujer. Este, es como si yo le dijera a usted, señor, lo que usted me está diciendo, es como si yo le dijera que usted vino acá a mi empresa, y me metió la mano en el cajón que está en el escritorio y le robó 100.000 australes. ¿Usted qué me diría? No, usted. Escuche. Porque usted no vino. Yo diría que su mujer vino y sacó 100.000 australes de la caja. ¿Usted qué diría? Pero, escuche, ustedes no hacen 100.000 australes ni en 20 días. ¿Cómo le va a sacar 100.000 australes? Si hay 100.000 australes, ustedes no recaudan en una semana. Entonces, ¿cómo, cómo carajo le va a sacar 100.000 australes? Entonces, usted debe estar equivocado de firma, señor. ¿Qué te voy a hacer su señora que está firma? Mire, yo le voy a decir a mi mujer, si me acompaña, a ella le va a dar mucha vergüenza, porque si ustedes quisieron propasarse... Yo le rogaría que lo haga. Sí. Porque si un empleado mío le hizo lo que su señora dice, yo lo he hecho en el mismo instante. No, lo que me llama la atención es que ella me dijo que le pareció que la persona esta era homosexual y que al mismo tiempo se tiraba un lance con ella. O sea, homosexual es algo de sus machos, uno de las dos. Mire, una cosita, ¿qué vino a hacer su señora a mi empresa? Ella fue a recargar un... a que le recargaron un matafuego y la querían recargar a ella. Ok, ¿por qué no le dice? ¿Por qué no hace una cosa? Sí. Así no... porque usted me está diciendo que un empleado mío le tocó el culo a su mujer. Sí. ¿Verdad? Y si a un empleado mío le tocó el culo a una clienta, aunque sea su mujer, no la suya, sino la del empleado, yo lo he hecho. Usted lo he hecho. En el acto. Bueno, entonces, primero voy a averiguar si mi mujer realmente fue ahí a la calle Carlos Calvo, ¿están ustedes? Exactamente. Claro. Carlos Calvo. Voy a ver si ella fue realmente a la calle Carlos Calvo. Ella me dijo algo así como 2.900, 3.000... Ahora, yo me pregunto una cosa, si a ella le tocó el culo a su mujer en ese momento, ¿ella no dijo nada? ¿Cómo? Dice ella, me tocaron el culo, y yo le dije, pero ¿cómo me están haciendo...? Esperemos un segundito, a ver si estoy con ella, un momentito, a ver, esperemos un momentito. Sí, no, no, no quiere ni sentir hablar de esa firma de manera que... Claro, pero yo me pregunto, ¿no? Si a usted le hacen algo de que usted no está acostumbrado, que no le gusta, o que le parece inmoral, o le parece incorrecto. Usted un mínimo de queja o de contestación tiene. Usted no deja que a nadie le toque el culo y se queda callado en el mismo lugar. Escuche, de la manera que usted habla parecería que dice que mi mujer estaba de acuerdo en que le tocara el culo. No, yo digo lo que le estoy diciendo. No, pero usted lo que pasa es que usted está tratando de eludir la circunstancia, y a lo mejor fue... No, 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 para nada, para nada. No lo busque a un empleado, a lo mejor fue usted el que se quiso propasar. No, yo no tengo interés, me... ¿Cómo no tiene interés? Entonces, ¿qué, maricón, usted? No, señor, yo tengo mi propia pareja y no necesito tocarle el culo a nadie. Propia pareja, pero escúcheme, usted es uno de los pocos que tienen una sola mujer. Claro, yo soy fiel, ¿sabe? No, usted debe ser puto de la manera que hable. Bueno, posiblemente para usted eso se llame de esa manera. Sí, señor. Para mí se llama respeto a mi pareja. No, respeto a las pelotas, que respeto a la pareja, por favor, señor. Usted si es maricón, bueno, maricón, chao. Apenas si tiene pareja. ¿Y su pareja quién es? ¿Una mujer o un hombre? Yo no estoy para hablar de mi vida privada. Pero de su... pero es un hombre. Yo entiendo la fidelidad y el respeto, señor. Señor, yo entiendo la fidelidad y el respeto, señor, independientemente de quién sea. Usted reconoce entonces que su pareja es un hombre. Bueno, usted tiene ganas de inventar historias. No invento historias. Usted, perdóneme, señor. A usted se lo... Eso no le interesa, señor. A usted se lo garchan y usted no quiere decir nada. Pero a usted qué le importa eso. ¿Y eso qué problema tendría? Está bien. Si así fuese. Escúcheme, el orto lo pone usted. Si se lo garchan, el orto es suyo y así lo debe tener. ¿Qué? Si así fuese, ¿qué problema tiene? Ninguno, yo ninguno. Pero entonces usted reconozca, bueno, tengo a mi pareja, mi pareja me rompe el orto y yo estoy contento. ¿Y a usted qué le preocupa? A mí ninguna preocupación. Entonces... Digo el comentario suyo, digo el comentario suyo para qué mierda mi mujer fue a un lugar donde en lugar de vender el matafuego le quieren meter el matafuego en el orto. Claro, posiblemente, posiblemente, ella entendió algo mal, porque si a mí me tocan el orto, yo digo, oiga, señor, ¿qué le pasa? No, no, no. A usted no le tocan el orto, a usted le rompen el orto. Usted reconoció recién que le rompen el orto. Ah, está bien. ¿Qué más? No, nada más. ¿Eso es todo? Nada más. Yo voy a ir con mi mujer y voy a tener el placer de conocerlo personalmente. Con mucho gusto. Y ver hasta qué punto usted es maricón o no. Con mucho gusto. Bueno, señor. Adiós. ¿28-1857? Sí, señor. Sí. Yo le reporté un tío mío de Bahía Blanca. Había unos... no sé si ustedes los pusieron en Bahía Blanca, unos volantes o unos... ¿Afiches? O unos carteles. Sí. Ah, sí. ¿Puede haber sido en Bahía Blanca también? Eso es lo que no sé. No tengo conocimiento. Claro, porque está todo relacionado con el cosmos. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Atienden ahí en algún lugar? Bueno, le explico. ¿Usted sacó el número de teléfono del afiche? Claro. ¿Y la dirección también? Claro. Ah, bueno. Mire, señor. Esto lo que podría hacer es venir hoy aproximadamente a las 20.30 a la dirección de Ceballos. Sí. Ahora, esto que ustedes hacen no tiene ninguna trapizonda, algo que no sea un poquito oculto como... No, pero para nada. Yo hace casi dos años que estoy. Vine a una conferencia. No, pero entonces... Y me quedé. También me decían que allí era casa de masaje, ¿no? ¿Qué? ¿Quién dijo semejante cosa? No me agarré. Sí, que inclusive alguien se acostó con alguien de allí, no sé, con una persona, una mujer. Él fue, hizo lo que ustedes le decían y por ahí terminó acostándose con una mujer. Y le fue muy bien. Entonces quería volver. Usted no anda en esas cosas, ¿no? Ah, señor, por favor. Pero eso es algo que ha de haber sucedido sin que acá se tuviera conocimiento. Se habrán ido afuera. Imagínese que nosotros no podemos controlar uno por uno la vida que hace particular, ¿no? Usted personalmente de acostarse con gente que ha ido ahí, no, ¿no? Escúcheme, señor. Yo soy una señora viuda hace 20 años que estoy viuda. La señora igual se la pueden coger, ¿no? Ah, pero usted es un maleducado, señor. Porque está utilizando un lenguaje que no concuerda con lo que estamos hablando. Yo había dicho que usted se la puede engarchar, eso es feo. Pero coger es una cosa biológica. Bueno, escúcheme, este... ¿Por qué no se la cogieron nunca? Usted es viuda, tiene que haber... Usted, escúcheme, señor. Si va a seguir en ese tono y en ese lenguaje, no. Yo le estoy hablando en serio y con educación. Y yo también le hablo con educación. Bueno, dejemos ese... Señora, le hablo de coger. Bueno, dejemos ese tema aparte. Esto es raro, ¿no? Bueno, pero eso es mi vida particular que a usted no le incumbe. Bueno, entonces usted de coger nada. No, es mi vida particular que a usted no le incumbe porque usted es un desconocido. Está bien. Si es su vida particular, usted es dueña de hacer... Exacto, exacto. Lo que usted quiera. Lo que yo bien entienda. Pero tampoco tiene por qué andar ofreciendo la vagina de una manera inconclusa. ¿Pero por qué está diciendo eso usted? Usted, de la manera de hablar, me da... Usted, usted me parece que usted se está pasando de la raya. De la raya del... Yo quisiera saber qué es lo que usted quiere saber. No, yo llamo... ¿Qué necesita usted, señor? ¿Para qué llamó? No, dígame para qué llamó. Sí, llame porque me dijeron que allí uno se puede ir a encamar, que no es... No, vea, señor. No, no, no. Discúlpeme, discúlpeme. No, está equivocado. Equivocadísimo. Hay nada de... No, nada que ver, nada que ver. Gracias. Doctor Oseiref, ¿está? Sí, ¿de parte de izquierda? ¿De parte de izquierda? ¿Cómo no? Sí. Doctor Oseiref. Sí. Le hablé el licenciado Varela por un sobrino mío... Sí. ...que usted estuvo atendiendo. Sí. Hizo la evaluación de las aptitudes... A ver, un segundito, por favor, Lucía, ¿podés cortar? Usted le hizo una evaluación de las aptitudes físicas... Sí. ...y lo orientó muy mal. ¿Cómo se llama el señor? Él se llama Raúl Carletti. Raúl Carletti. Raúl Carletti. Carletti. Claro, usted a lo mejor tiene mucha gente y no se acuerda. No, no, yo no atendía ningún... ¿Cómo no? Me voy a fijar... No, no, no. No diga que no lo atendió. Lo atendió y lo atendió muy mal. Perdón, perdón. ¿Usted es médico? No. ¿Por qué tengo que ser médico? Yo le digo a usted que usted atendió mal a una persona y no tengo que ser ni médico ni calabarté. Escúcheme, escúcheme, licenciado. Sí. Escúcheme. Primero, me gustaría saber quién es esta persona que no recuerdo, que usted dice que atendí. A lo mejor no le conviene recuerdo. Después me gustaría saber con qué autoridad usted me dice a mí que lo atendí muy mal. Lo atendió como el culo, no mal. Porque usted le dio una orientación con el aerobismo y casi se muere este muchacho. Perdóneme. Creo que estamos hablando en términos que no corresponden. ¿Cómo no? ¿Qué le dije? Lo atendió como el culo, señor. Cuando uno lo atende mal, lo atende mal y quiere decirlo como la mierda, como a usted le guste más. Bueno, ¿me da sus datos? Sí, ¿cómo no? Sí, su teléfono, yo lo voy a volver a llamar. ¿Cómo no? Anótelo. Licenciado Carlos Varela. Sí. 393-72347. Momentitos. 393-72347. 7-72347. 393-72347. Eso es. Sí. 393-72347. Sí, señor. ¿Cómo se llama su sobrino? Carletti. Carletti, sí. ¿Cuándo lo atendí yo? Y era aproximadamente dos meses. Dos meses. Carletti, ¿el nombre? Carlos Carletti. Carlos Carletti. Sí. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Yo estoy seguro, pero usted tomó el número de teléfono. ¿Qué número de teléfono tomó? Usted me parece me dio un teléfono 393-72347. No nota nada raro en ese número. Sí, que hay un número de más. Y métaselo en el orto si le sobre ese número. A ver que usted no sabe hablar por teléfono. Bueno. Usted anota cualquier cosa. Anotó cinco números. Me dio un número de más. Pero usted es un pelotudo. ¿Cómo anota cinco números? ¿Cómo es el número, Carlos Varela? Carlos Varela. Y dale otra vez. Ya recién le di el número. La característica es que hay cinco números. Cinco números. Y usted anotó, porque usted es un pelotudo. No tenía que haber anotado. Me tenía que haber dicho, acá sobra un número. Recién se lo hago anotar yo. Ajá. ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Usted está en la calle Santa Fe? Sí. Yo voy a pasar por Santa Fe. Y personalmente le voy a hacer ver bien que lo atendió a este chico como el culo. Ajá. ¿Qué horario tiene ahí usted? Mire, señor Varela, usted va a pasar por acá y yo lo voy a estar esperando. Con mucho gusto. Y entonces vamos a hablar personalmente de otra manera. Sí, porque esto es médico de portología. ¿Qué es esto? ¿Qué joda esto, doctor? No, usted está muy equivocado. ¿Sí? Usted está muy equivocado. Perdón, ¿usted se recibió de médico o todavía es enfermero? Bueno, yo no quiero seguir hablando más con usted. Yo tampoco. Me parece que usted está muy equivocado. Puede ser. A ver, como el teléfono este está intervenido, yo ya voy a saber quién es usted. Desde ya. Yo ya tuve el teléfono. Ajá, pero encantado. Sí, sí. Yo creo que usted, si quiere seguir hablando, encantado. Sí. Porque yo ya voy a saber quién es usted. Este está muy equivocado. No, yo ya... ¿De dónde saco la información de este teléfono? Ya perdí bastante tiempo con usted. De manera que, por ahora, por decirle algo muy gentil, váyase al carajo. Ajá. Bueno, señor Varela, del mismo modo, lo mismo le digo a usted. Bueno. ¿Usted qué dice con respecto a que él se cancha un testículo con un poste? Poste. ¿Usted dice que yo siga hablando con usted? Que es un pelotudo. Pelotudo. Tudo. ¿Por qué lo tuvo? Ajá, no. Ajá, no. Ajá, no. Yo le estoy diciendo que usted es un pelotudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero pelotudo no sabe si no es una buena palabra. Ah, no le digo una buena palabra. ¿Boludo o sí? ¿O sí? Ahora vos sos más boludo que pelotudo, ¿bludo? ¿Tú qué pelotudo? ¿Qué contestar? Yo no sé para qué mierda te, para qué mierda te llames, ¿eh? ¿Sabe contestar? No, 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 no. ¿Soy tú, boludo? ¿Qué rájico? Sale todos los martes de 4 a 5 de la mañana. ¿Qué es una verdad, Martín? ¿Por qué, mira? Una revista toda la página y de toda impresa del Lado de Canto y con papel ilustración de primera carita. ¿Por qué, papel? Dicho, una palabra es un poco lo que hará esto. Ah, no duro, boludo, ahora le tenés estado listo. Pero estarado le es un poco idil. ¿Qué caro? ¿Pero usted? No hay ninguna trapisonda, ¿no? ¿Va de ser una trapisonda, no? ¿Trapisonda, no va de ser qué? Yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y una de esa, ustedes se miran a propagar conmigo no me gustaría. Polvo por día. Y yo a lo mejor en cuatro años, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes tienen alguna hora para ir a averiguar algo relacionado con un señor de Brasil? No, no. Directamente de 9 a 18 horas puede venir a cualquier hora. ¿De 9 a 18? Exactamente. Ahora, este señor tiene un... en fin, el nivel de llegado al país es un poco bajito, ¿no? Ajá. Un pepizo realmente. ¿Le hay algún inconveniente o...? No, no, no. Eso creo que tiene que ver el médico de migraciones. Ah, el médico de migraciones. Exactamente. Y él tiene que decidir. Claro. Ahora, este médico se lo ha recibido porque ya le había pasado a un amigo mío fugaz de migraciones y lo atendió a un enfermero. Ajá. Entonces, este ya no tiene ninguna confianza, ¿no? Está bien. ¿Qué venga? Si puede venir, señores, y le charlamos acá. Bueno, él dejó las impresiones digitales en Brasil. ¿Cómo hace ahora? Eh, para retirar el antecedente. Sí. Yo no puedo mandar a buscar por nadie. O sea, nosotros los incorresponsales en Brasil no tenemos. Ah, no tenemos. No, no tenemos en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Brasil no. Claro, oíme. Y si se consigue, mira que es sencillo. Conseguís una armadilla y el tipo pone las impresiones digitales aquí. Pero usted, ¿para qué distrae los antecedentes? Mira, antecedente o después de los 20, pero lo que hay que hacer con este tipo es registrarlo aquí en la Argentina, porque dicen que están en narcotráfico. Ah, la miércoles. Sí, la pelota, ¿no? Mira, usted... Y tendría que venir por acá. Y sí, él va a ir. Le están arreglando, ahora están terminando de arreglarle las muletas porque tuvo un accidente ayer. No grave, pero por ahora está caminando con muleta. Y una de las dos es más corta y entonces se da cada golpe de la gran puta. ¿Dónde está usted en el problema? Ah, mejor. Sí, sí, venga usted y nosotros arreglamos, yo charlo con usted y nosotros arreglamos... Bueno, oíme, oíme, ¿es muy costoso el trámite? No, no, el trámite... Si él tiene todos los documentos legalizados de Brasil, el trámite le sale a 250 pesos. Bueno, él tiene lo que se llama ya la cédula de identidad o carnet de identificación. Le faltan dos hojas, ¿no? Ahora, el tipo podría pedir las dos hojas y si paga en... por ser brasilero, ¿paga en cruceiros o en moneda argentina? Acá en Argentina. Ah, en Argentina. Y dos dólares. Sí. ¿Y si paga con marcos? Eh, no, nosotros no lo manejamos. ¿No? ¿Y con cuadros tampoco? Tendría que cambiarlo. Bueno. Querido amigo, yo voy a ir personalmente. Usted me va a conocer porque yo entro de espalda, porque si no la gente grita, ¿no? Pero yo me hago una escapada. Bueno. Hasta luego. Está bien, adiós. Chao. Señor, el aviso este de los pañales que ustedes fabrican... Sí. ¿Ustedes venden las máquinas y asesoran para poder producir pañales? Así es. Ahora, pañales, ¿del material, señor, cuál es? ¿Es material de algodón? ¿Material porque creo que hay varios... No, no, los materiales... ¿En qué zona está este? Estoy en la zona de Barracas. ¿Barracas? Sí, Nazca y Gaona. Y está acá cerquita, está a 10 cuadras. ¿Por qué no se viene por acá? Que le explicamos personalmente todo, que es un tema un poquito largo. Sí, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo un poquito de temor porque hay una mala experiencia con los pañales de ustedes, de un amigo. Que un amigo mío le puso uno de los pañales que fabrican ustedes y se les quedó pegado al chico en el culo y ahora no saben qué hacer. Yo digo una cosa. ¿Por qué no le dice a su amigo o a usted? ¿Por qué no vienen por acá? Por lo que llamo al chico con el pañal en el culo. ¿Y este tema por teléfono que me hagan comentarios de esta índole? No, el comentario, perdón, señor, es un comentario muy serio sobre un pañal que... No, si es muy serio, venga usted por acá. Entonces el pañal es una mierda. Puede ser, si usted lo dice, lo que tendría que tener, digamos, la seriedad, digamos, de poderlo realmente... Perdóneme, señor, ve que usted está inseguro. Usted dice, usted tiene esto, digamos, y habla dos palabras, digamos, y digamos. No, yo no voy a andar diciendo lo que usted me dice. ¿Usted hasta qué hora se queda ahí? Bueno, a ver un segundito que le va a dar una persona profesional. Bueno, ¿cómo no? ¿Olé? Señor. Sí, dígame, ¿qué problema tenés con los pañales? ¿Cómo qué problema tenés? Sí. No, querido, usted me trata de una manera como si me conociera de toda su vida. Ah, perdón, yo creo que es un cliente acá de la empresa. No, 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 no. Cliente en la puta vida, porque con lo que pasó allí... Pero discúlpeme, yo no estoy ofendiéndolo tampoco. No, usted no me ofende, pero yo le decía, este, ¿para qué dejan atender el teléfono por este Mersa que atendió recién? Perdóneme usted, señor, vamos a hablar con educación. Mire, nosotros fabricamos máquinas para hacer pañales. Sí. Si usted viene acá por la calle Camarones, 2, 1, 5, 4, nosotros lo vamos a atender con mucho gusto. Camarones es por el lado de Villa del Parque. Sí, Camarones entre Gavilán y Boyacá, Camarones 2, 1, 5, 4. Usted no me querrá engrupir y... Sí, ahora sí, también se... Escuche, es la calle Camarones o Langostino, dígame bien para poder ir. ¿Camarones? O Langostino. Perdóneme, no lo entendí, señor. Sí, querido, yo tampoco entiendo una mierda. Usted vende pañales, la gente los usa, se le queda pegado en el culo y yo tengo que discutir con usted. No le entiendo, mire. Usted viene aquí de la calle... No, usted no le entiende, usted no entiende lo que no... No, no, es problema. Lo que no quiere, entiende usted. Yo no le entiendo. Mira, acá en la calle Camarones 2, 1, 5, 4. Nosotros vendemos máquinas, hacemos demostraciones de las máquinas y lo que le estamos ofreciendo son máquinas para hacer pañales. La calidad de los pañales depende de la buena disposición de la persona que usa... Lo dejo, voy a ver, voy a ver si de alguna manera vengo a una escapada y puedo usar la máquina también. No, para hacer pañales. Nosotros le hacemos una demostración, con muchísimo gusto. Bien, bien. Para hacer... Nuestro negocio es vender máquinas buenas para hacer buenos pañales. Sí, señor, y en lugar de pañales si yo hago, por ejemplo, empanadas con relleno y si... ¿Usted quiere hacer empanadas con relleno? Sí. Bueno, usted primero viste fabricando pañales y se compra empanadas con relleno. ¿Dónde me las meto? ¿Eh? ¿Dónde? Sí. Sí, la limpa, aquí la cuarta. Sí. Por el tratamiento de la cardíaca. Si nos vamos al 23 en este momento, porque el 26 siempre ocupado. ¿Estará mal ese teléfono o es lo mismo hablar con usted? No, los pasos me lo que yo acá. Ah, sí. Los pasos, el 23 estaba compuesto, en el 100 se arregló hoy, y el 26 recién estaba ocupado. Ah, claro. Y si, en realidad, hablo el nombre de un tío mío que vive en San Luis. Sí. Y que, eh, quería saber algo más, por el tratamiento, por el trasplante y el tío, de terminar con el problema de la cardíaca. Claro, mire, yo lo explico, a mí no me dan fascinada información, porque lo que eso sí brinda, los profesionales, es una consulta, la primera entrevista, que es gratuita, porque es para asesorar al paciente, explicarle las técnicas, si puede, si a él realmente le sirve. Bueno, para ver, ¿no? Es sin más que travese. Claro. Entonces, a mí me dijo que lo único que dice usted es que es autotrasplante. Ah, autotrasplante. Bueno, porque mi tío, precisamente, es que ya lo digo, que vive en San Luis, él hizo un tratamiento y le aplicaban algo en la cabeza que le afectó el hígado. No, no, no. Lo único que dice que era cardíaca y la vesícula está muy relacionada para ver el otro lado. Claro. Entonces, yo quería saber si este hombre no tendría el mismo inconveniente, ¿no? Claro. Además que, como un hombre tiene, ha sido operado de hemorroides, también tiene miedo de que se vea procesor de cintos que tiene que mirar. Claro. Mire, yo eso no se lo puedo responder. Por eso, lo único que le puedo hacer es que tiene que tener una introducción previa de su caramelo. Claro. Sí, más que nada, para equivale a los pelos que tiene en el orden y que lo van a sacar, ¿o no? Claro. Bueno, de cualquier manera, yo me he ganado de hacerlo, ¿te voy a hablar? O voy. El viernes, un día. El viernes, a las diez de la mañana. El viernes, a las diez de la mañana. Sí, ¿te voy a dar su apellido? Sí, cómo no. Roca Mora. Separado. Siempre se escribe junto a este Roca Mora con H en el mismo. ¿El nombre? Raúl. Por la nueva que tenga que ver esto de los pelos en el orden y que se haga un y en la parte de él. Bueno, pero usted no va a ser venido. Primero, primero quiero ver al médico. No, no, primero voy a ver al médico el día diez. Bueno, entonces, no, no. El día ocho a las diez de la mañana. Entonces, seguramente, espere a ver al médico. Bueno, mejor, mejor. ¿Tiene algún teléfono? Sí, conmigo. Por favor. Tres, nueve, dos. Sí. Siete, dos. Sí. Tres, cuatro. Bueno, entonces, quedamos para este viernes a las diez. Bien. Mientras tanto, yo le voy a decirte a este hombre que está en el país, para que cuando venga, lo realicen así, que se haga baño hacia cientos, de euroscientos, de a tres mil, pero que se haga. Bueno. Gracias. Perdón, señorita, ¿ustedes venden esa nieve en aerosol? Sí. Sí. Perdón, señorita, ¿eso puede afectar si le echan el enojo a una persona? Que le puedan, digamos. Hay algunos, a ver, espero que le voy a dar el informe. Señor Julio, ahora añade. Solo atienden, ¿eh? Bueno. No me corten. No. Señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Mire, el hijo de un amigo mío estuvo ayer en el corzo, no sé, ¿puede ser el de la avenida de Mayo? Puede ser, ¿cómo no? ¿Ya funcionó ayer? Sí, sí, se inauguró, empezó el día sábado, ¿eh? Ajá. Bueno, este, con un... Él tiene un ojito un poquito afectado. Sí, señor. Dice que le tiraron con esa nieve en aerosol. Sí, señor. ¿Puede afectarle un poco si le tiran en los ojos? Entendemos que no, porque esto está permitido, ¿no? Por bromatología. Claro. Yo entiendo que... Vaya a saber a quién arreglaron en bromatología para que le permitan usar esto, ¿no? No sabría decirle, señor. Claro, en primero, en primero, y además, a esta altura todavía, con todo lo que pasa, estar en el corzo... Este es un chico, pero me dice que había cada pelotudo jugando con la nieve en pomo. En pomo no, en esa... Sí, en aerosol, sí, señor. Aerosol o luna, no sé cuál es. Sí, señor, sí. Ahora, se le derramó a este hombre más grande, en el bolsillo, le salió la nieve del bolsillo, el pantalón, y le afectó un testículo. Ajá. O sea que la nieve le congeló un huevo. Claro, comprendo. ¿Cómo mierdas este tipo ahora con un huevo congelado? Bueno, no sabría decirle, señor. Usted no sabe. No, en absoluto. ¿Esta nieve es de aquí o es de Moscú? Bueno, ¿quién es que habla, señor? ¿Quién es que habla? Una persona que representa a alguien que fue afectado por esa nieve de mierda que venden ustedes. Bueno, nosotros no la venden, somos los únicos que vendemos. Ajá, ¿no? Entonces me voy a pasar, le voy a reclamar a toda esta gente que ha estado vendiendo y que ha estado... Claro, claro. A la gente que terminan poniéndose el aerosol en el orto. Bueno, macanudo. Le voy a cortar porque... Córteme, cállate la tijera y corte. ¿Qué tal, señora Mari? ¿De esa quién habla? Ah, no, yo llamé el otro día por un service de una heladera. Y justo era el día que se casaba el hijo de la señora. Sí. Y entonces no pude hablar. ¿Usted quién es? La hija. Ah, vos sos la hija. ¿No sabe nada si la heladera se arregló ya? ¿Qué heladera? La heladera que ustedes tenían descompuesta. No, no tiene ninguna heladera descompuesta, mi mamá. ¿Ah, no? No. No. Este, ahora, ¿quién se casó? ¿Tu hermano y vos no te casaste o no? No. No. ¿Quién es más? ¿Y antes quién me llamó? Escuchá, ¿cómo? ¿Quién me llamó? ¿La señora Mari me llamó? No, la señora Mari no la pudo haber llamado. Pero, ¿cómo? Oíme, vos qué sabés, querida. Vos hablás de una manera como si fueras la dueña de la verdad. Y vos no sabés una mierda de este asunto. Eh, ¿sabés lo que pasa? No. Que sé que mi mamá no sé que lo, sé que no la llamó. Y yo sé bastante de mi mamá, porque estoy todo el día con mi mamá. Ah, ¿tú? Pero es que no sé, no sé, no sé, no sé, no la mierda. No, escuchá, yo te dije, mira, por no decirte carajo, porque vos sos un poquito estúpida. Pero si nosotros hablamos seriamente... Mire, yo no soy ninguna estúpida. ¿Entiendes? Y si mi mamá le dice que no llamó por teléfono, es porque mi mamá no llamó por teléfono. Porque si pasa algún problema en mi casa, yo voy a esa casa y sé que me voy a enterar. Si sé que anda en la heladera, anda en la heladera. Si sé que anda en el televisor, no anda en el televisor. Eso lo sé. Mira todo lo que dijiste y no dijiste una cagada. Dijiste un montón de cosas. Mamá, ¿por qué no se va un poquito a la mierda, estúpido? Un poquito, ¿no? ¿Y la verdad? Sí, ¿con el restaurante chino? Sí, ¿con quién se va? Ah, no, no, quería hablar con ustedes porque anoche... Sí. Estuvo mi tío comiendo... Hola. Sí, hola. Estuvo comiendo mi tío con la señora. Sí. Y a él lo habían operado a la mañana y a la noche, cuando cenaron allí, él se olvidó el menisco. ¿Ustedes lo encontraron? ¿Menisco? Sí. ¿Menisco de qué? Él, cuando lo operaron... Sí. ...le sacaron el menisco y él se lo olvidó ahí en el... A ver, espera, ¿puedes esperar un momento yo por lo que está? Sí, ¿cómo no? Hola, señor. Sí. Y acá Mosso le dice, no, 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 no lo cuento nada, ¿eh? Ah, ¿no? Sí. No, porque también se olvidó un pedazo del tobillo y un lado de la rodilla que llevaba encanutada en la parte izquierda del sogazo. Sí, acá la Mosso le dice, no, pero bueno, nosotros cuando encontramos los minados, porque acá también hay una cámara limpieza. Ustedes, claro, ustedes... Y cuando nosotros, por lo que entran a todos, porque todavía no, esto es tiempo de trabajo. Ah... Cuando viene otro, cuando nosotros por lo que entran ya, por lo que entran ya, por lo que entran ya contra algo, no sé, avisar a ustedes, ¿puedes? Claro. Ustedes, perdónenme, ¿ustedes en este momento tienen poco trabajo o mucho trabajo? Y más o menos. Más o menos. ¿Quién cuelga los testículos del toro para hacerlos a la parrilla? ¿Eh? ¿Quién cuelga los testículos del toro para hacerlos a la parrilla? No, yo soy amigo de acá, yo no soy el buen patrón. Ah. El patrón, ah, todavía no está. Bueno, bueno, entonces, claro, usted no entiende bien. Claro, claro. Pero si usted encuentra... Después se va a matar después, ¿eh? Claro, como no está el testículo del toro, si lo encuentra, métaselo en el oro. Bueno, bueno, como no. Salud. Salud, ya. Hola, hola. Sí, hablé. Señor, ¿ustedes colocan pasacalles? Sí, señor. En este momento en una calle angosta, ¿cuánto es el precio? 38 pesos. ¿Cuánto, señor? 38 pesos. 38. ¿Está permitido por la municipalidad o lo que más...? Sí, se puede poner. Ah, sí, ¿eh? ¿El límite con respecto al texto y demás es límite? Bueno, son tres, cuatro líneas. Ah. Mire, lo que yo quiero poner es, Dorita, dame una oportunidad. ¿Cuándo garchamos? Y en eso no lo podemos poner. Ah, no, pero mire, ¿cuándo garchamos? Va más chica la letra. Sí, no, pero eso no lo puedo poner. ¿No? Ah, no, porque eso ya involucra o trae un problema. Señor, usted sabe, escúcheme, usted sabe que este es un término que se usa mucho y que todo el mundo conoce, de manera que no va a ser desconocido para la gente, ¿no? Uno no va a poner cuándo cogemos, pero cuándo garchamos, sí. Uh-huh. ¿Por qué uno no consulta esto? Bueno, déjenme uno consulta. Sí, ya le digo. ¿Cuándo garchamos va con letra más chica para que la gente no proteste? Uh-huh. Bueno, no voy a ver. ¿Eh? Bueno. Yo no voy a volver a llamar para ver si... Bueno. ¿Cuándo garchamos? O dejamos solamente, Dorita, dame una oportunidad. No puedo coger y otra cosa. Bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Sí? Ah, señor, ¿ese es un contestador automático? No. Pero yo quiero dejar un mensaje en el contestador. ¿Usted me puede comunicar con él? No, acá está en un restaurante, señor. Ah, eso está bien. Pero tiene un contestador automático porque yo quiero dejar un mensaje y quiero dejárselo al contestador porque se lo deja a usted. Usted por ahí es un alcahuete y se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? ¿Lo puedo dejar? ¿Con confianza? Sí. ¿Qué quiero dejar algo? Y quiero dejar esto. Raúl, esta noche, en el restaurante, tené cuidado porque han puesto un gato y en una de esas te araña las pelotas. Eso déjeselo para que él cuando llegue lo vea. ¿Con qué número de usted va a hablar usted? Bueno, justamente quería hablar con el número que estoy hablando, pero como es el restaurante Los Chinos, claro, el restaurante Los Chinos es algo que me confunde porque mi familia estuvo comiendo allí los otros días y comieron una, ¿cómo se hace? Los empanaditas chinos y estaban para la mierda, ¿no?, porque el gusto era de una cosa así como si fuera media echada a perder o más bien dicho, o más bien dicho, echada a ganar y finalmente empatar. Acá todo lo que hay es cosa fresca, todo... Bueno, está bien, señor, perdóneme. Señorita, ¿usted sería tan amable decirme si se puede ir con una persona menor de edad? Sí, señor. Ah, sí, no es prohibido. No, 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 no. ¿No hay algunas partes un poquito escatológicas? No, no, no es una comedia para divertirse. No, ¿sabe por qué se lo digo? Ningún problema de mostrar absolutamente todo, no tiene ningún inconveniente. ¿Quién, qué, quién? Y es un programa que miran los chicos. ¿Cuál es ese programa? El de domingo. ¿El del domingo? Sí, que no sé cómo, el ritmo de la noche. Ah, sí. Bueno, ahí dicen, parece que dicen algunas cositas. Pero, claro, es general. Para mí es una cosa muy común, o sea, siempre fue común. ¿Para qué nos vamos a mentir? Lo que pasa es que antes estaba más tapado. Claro, a mí me llamó la atención porque este muchacho me dijo que, está bien, que en televisión se ven cosas, pero él dijo que allí en el teatro de ustedes había una pareja cogiendo, pero en un palco. Entonces, a él le llamó la atención. ¿Habrá sido parte de la obra? No es parte de la obra. No es parte de la obra. Ah, entonces te estaban garchando sin necesidad de que nadie le llamara la atención. No sé, son distintos puntos de vista. O sea, yo acá han venido chicos y no tienen nada de malo, porque esto no es un teatro para adultos. No, es que los chicos, señorita, generalmente también en una de esas se pasan. A usted no se la quisieron garchar porque hay chicos muy atrevidos, ¿no? No, la verdad que no. No se va a ocupar mi lugar. Y todo depende de la cabeza que tenga cada uno, porque ahí está el problema, no es en los demás. Es la cabeza que tenga cada uno. La cabeza, usted cuando dice la cabeza que tenga cada uno se refiere. A la mente que tenga, sí. Ah, ajá, si no yo creí que usted hablaba de la cabeza del miembro y entonces ya distinto. De todas maneras, usted es muy amable, yo le agradezco mucho y le voy a decir que vuelva a ver la obra y que trate que no se lo garchen a él, que es la parte importante. Son puntos de vista. Si usted no la vio, pienso que no puede opinar. Yo la vi ir a ver. Yo no me dejo llevar por lo que me dicen. No, no, no se deje llevar ni por lo que le dicen ni por lo que le quieran hacer porque siempre está el peligro de perder la virginidad. No, cada uno depende y tiene que ser responsable de lo que hace y lo que dice. Bueno, mucho, usted es muy amable. No hay por qué, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, señor. Esta función que dan ustedes de pirulito, ¿la dieron ayer también? ¿La función de ahora? Sí, ¿ayer también la daban? Sí, sí, ayer también. Sábado y domingo son funciones para chicos. Claro, porque fue un sobrino mío y vino la noche y dijo que habían pasado cosas que no eran para chicos, ¿no? Sí, no, las funciones son sábado y domingo, a partir de las tres y media de la tarde. Sí, pero digo, en el léxico, en las palabras que emplean para esta obra, hay una palabra un poco fuerte que le haya llamado la atención a mi sobrino, que dijo que era una mala palabra. ¿Si se hacen malas palabras? Sí. No, señor, no, no, no. Y mire, este me dijo que vino impresionado porque, claro, él tiene nada más que 34 años y escucha una mala palabra y le cae mal. No, 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 mire, yo las obras las he visto acá, inclusive yo ayer estuve. Yo, usted está hablando con, yo soy de acá de la parte de seguridad, vio. Ah, de la parte de seguridad. Sí, yo ya las obras las he visto y no, 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 no se han dicho malas palabras. No, porque este, ya le digo, este... ¿Sabes qué pasa que no lo escucho bien? Este es, bueno, este sobrino, ¿ahora me escucha? Sí. Bueno, este sobrino me dijo a mí que le dio la impresión que en algún momento había una pareja muy disimuladamente, pero le estaban rompiendo el orto a un portero. Y entonces él se impresionó. Estaban rompiendo el orto a un portero. ¿A un portero? Sí. Y mire, mientras no se lo rompan a usted, que usted está seguro de ser de seguridad, usted manténgase a la expectativa. Lo que yo no entiendo es, ¿ellos dijeron esa palabra o estaban haciendo? No, no. Él me dijo, no, que no hablaban ya de qué palabra más, palabra menos. Bueno, se estaban garchando a un portero y el portero, con la linterna en la mano, le iluminaba el orto al otro tipo. ¿Usted no es testigo de todo eso? La verdad es que usted me está dejando medio... Pero no, 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 no. Yo les digo sinceramente, no vio. Usted no vio nada raro. Claro, pero no me... No sé, me dejó mal, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra. Esto es el COVID-52. Y querido amigo, escúcheme, nada que ver una cosa con la otra, pero usted es un hombre grande, debe... Sí, no, no, obvio. Debe comprender que si se está engarchando a un tipo, usted tiene que intervenir, usted es de seguridad. Por supuesto, no, no, por supuesto. El hombre va, lo ve a usted, ya le rompieron el orto, ¿el tipo qué va a hacer? Usted es de seguridad, pero el tipo tiene el orto roto. Sí. Usted niega haber participado. Fíjese si no quedó algún huevo enganchado en la platea. No, no, no lo entiendo, señor. Bueno, está bien, usted no me entiende porque a usted parecería que no le conviene entenderme, pero revisen bien las plateas, porque este muchacho dejó un huevo enganchado en el pasamano. Háganme un favor, ¿me puede dar su nombre y apellido? Sí, pero desde ya. ¿Usted es Cacerata? Agarrame la batata. ¿Ya anotó, señor? Te hago una pregunta. Dos. ¿Vos me estás cargando o qué? ¿Cómo? ¿Cómo vos me estás cargando? Yo lo he tratado... ¿Cómo me vas a decir esas pelotudeces? No, pero si yo te he tratado bien, te he dicho que mientras a vos no te rompa el orto no te tenés que meter. Hola. Hola. Ah, señor, ¿usted me puede dar alguna referencia con respecto a los videos condicionados que ustedes venden? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tipo de referencia? ¿Y tipo de referencia, por ejemplo, yo he visto de lesbianas, de homosexuales, he visto inclusive alguna con animales, pero usted tiene alguna otra cosa que incluya algo más violento todavía? Tengo sometimientos. Ah, la pelota. ¿Sometimientos cómo, che? El tipo se entrega a la persona de cuerpo y alma y el otro le rompe el alma. Sí, entre... Y sometimientos a mujeres, sometimientos a hombres, después tengo con animales bizarros que con materia fecal yo mismo. Ah, la pelota. Oye, ¿esto de materia fecal cómo hacen, che? ¿Lo purganan? ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, no sabés, no, vos tenés que tener todas las referencias, si no, ¿cómo mierda me voy a dar yo la idea de qué animales son los que están? ¿Qué animales? ¿Son perros, gatos? ¿Cómo? ¿Son perros, gatos, elefantes? ¿Qué animales son? Pero de todo un poco. No, no, de todo un poco no es ningún animal. Decime un animal. ¿Qué? Decime un animal. ¿Perros? ¿Tenés con caballos, por ejemplo? Perros, caballos, serpientes, no sé qué especie de animales querés. No, yo quiero un animal que realmente uno no puede. Por ejemplo, de animales, si pones un caballo es lógico que esté en una condicionada pornográfica porque el caballo justo es para montar. Pero por otro lado también uno tiene que pensar que no. Ahora, oíme, esto tiene el valor de una... ¿Ustedes lo venden o lo alquilan? Todas las películas que están, están tanto para alquilar como para la venda. Ah, para alquilar o para vender. Y para revender también. ¿Cómo para revender? Sí, claro, querido. Por la forma que vos me hablás, me da la impresión que si vos no sos maricón, es de Aragán. ¿Quién? Y vos tenés un tonito un poco difícil, ¿no? ¿Qué? Vos si no te la morfás, tenés el tenedor en el bolsillo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y vos? ¿Con quién estoy hablando, pibe? Ah, ¿sí? Mirá, yo voy a ir personalmente. Voy a ir personalmente por el... ¿En dónde mierda están ustedes? Esperá, ¿vide? No, claro, por Belgrano. Hola. Sí. Hola. Sí. Pará, 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 que no te escucho nada. Y si no me escuchás no perdiste nada tampoco, ¿eh? Si no me escuchás no perdiste nada. Hola, sí. ¿Quieres lo que me querían decir? No, te quería decir que si ustedes están por Belgrano, yo después, en algún otro momento te llamo, me das la dirección y yo voy a ir allí porque yo quisiera ser protagonista de una película. Y claro, imagínate, para ser protagonista todo lo que necesitas es estar en bola, después lo demás viene solo. ¿Te gusta? ¿Puedo ser candidato a la película o no? Sí, yo no sé idea. Bueno, no tenés idea. Yo voy a llevar la idea, vos por las dudas, espérame desnudo y entonces arrancamos de nuevo. ¿Eh? Arrancamos de nuevo. Es Camerusa, ¿viste? Porque si no, no va. ¿Tenés qué? ¿Tenés qué? Es Camerusa, ¿viste? ¿Camerusa? Sí. ¡Oh, la pelota! No, de eso yo no uso más. No, de ninguna manera. Además, ¿sabés con qué me la rebusco? Yo con el codo. Con el codo te jodo. Mirá qué verso. Querido, te llamo otro día porque voy a ir a alquilar una película, ¿eh? Está bien. Chao, tesoro. Chao, chao. Chao, suerte. Chao. ¿Puño Melucci? Sí. Ah, señor. Yo soy el licenciado Rigatuzo. Sí. Y lo llamo porque un señor amigo mío estuvo hablando con usted el otro día. Sí. Y me dijo que usted es aficionado al canto y como estamos buscando nuevos valores, yo lo llamaba. Sí, sí. Efectivamente, ¿le gusta cantar? No, ¿sabés qué pasa, señor? Yo soy profesional. No sé si trata. ¡Ah, la verdad! Sí, sí, yo he trabajado mucho. Ah, ¿cantó ya como profesional? Sí, sí, sí. Claro. Y este... ¿Y usted, por ejemplo, dónde cursó sus estudios? Bueno, yo he cursado mi estudio presente de muchos años que ahora no está más en el conservatorio Ricardo Cardelli en frente al mercado de Abasto. Ajá, no, en la Pisma no. Después yo estuve en el conservatorio Bechtoven, conservatorio Rosini, después estudié con el maestro Giovanni Paranta, el conservatorio de Almecar Ponguel. Ah, amigo, toda una historia. ¿Usted qué edad tiene, señor? Sí, bueno. ¿45, 50 años? Sí, sí, más o menos 50 años. 50 años. Sí. ¿Y qué tono tiene usted, señor? Bueno, yo soy un tenor así, dramático, un tenor fuerte. Yo soy un poco, ¿cómo lo puedo decir? Esquente porque yo soy muy expresivo, ¿no? Ah. Sí, a la gente me gusta mucho. Ah, sí. Sí, sí, yo he trabajado... Claro, imagina usted, de manera que usted tiene registro de tenor. Sí, tenor, yo soy un tenor... No registro de chofer, no. ¿Eh? No registro de chofer no tiene. No, no, eso no, no, no. ¿Sabes qué pasa? No me anima a manejar, tengo miedo. Ah, no, 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 no. Le digo eso, ¿sabe por qué? Sí. Hay una academia que enseña especialmente a los choferes, ¿por qué? Pongo permanente con el pasajero, y entonces, si tiene la voz acondicionada, también puede entretenerlo el pasajero mientras lo mueva en el auto. Claro. Imagínese usted, si usted fuera cuando tuviera un taxi, que fuera de su propiedad, y usted trabaja a gusto, y le dice a un pasajero, señor, ¿a usted le gusta el canto lírico? Sí. Y sí, ¿cómo no? Y usted le canta una pieza, usted queda como un rey. Claro, sí, sí, sí. Y después veremos, tal vez siempre podemos, ¿cómo lo puedo decir? Arreglar sobre este asunto, porque yo siempre he tenido miedo de manejar por, no sé, porque soy un poco nervioso. Ah, ¿no maneja usted? No, no, no aprendí. Ah, la po... Sí, ¿qué pasa? Que fue descuidándome, descuidándome. Sí. Sí, donde no... Y pasa el momento. Sí. Y finalmente uno termina tocando la bocina y nada más. Claro, sí. Sí. Y usted, por ejemplo, un bajo para usted. ¿Qué es un bajo? Un bajo es un tipo que tiene la voz ya preparada, no digo un petit, es un bajo, ¿no? Claro, si un bajo tiene una voz más grave, digamos, no tiene acutes, si es un barrito, no digamos un bajo, tiene que un barrito, ¿no? Claro. Claro, porque lo requiestro está en la posición de bajo, barrito y tenor. Y usted que conoce de instrumentos musicales, por ejemplo, la quena, ¿es un instrumento difícil de tocar? La quena, la verdad que no lo conozco. Bueno, dicen que cuando a uno le dicen que en un agujero se pueden meter siete agujeros, es porque se puede meter una quena en el orto, que ya es otra cosa. Claro, si es instrumento de cama, se dio presente, ya de cámara, de gran orquesta, porque... Y usted, señor, ya que es tan amable, usted no me podría hacer una demostración así, en el teléfono, por ejemplo, cantando, digamos, el Ave María o Sole Mío. Sí, sí, sí. A ver, hágame alguno. Sí, espero un cachito, señor, porque hay un señor que me está golpeando el timbre. Lo espero, lo estoy. Sí, lo corto, vaya, vaya, no. Señor, le voy a cantar un poquito a Solomé, ¿qué le parece? ¿Perdón? Déjale, me sale. Y cuando tu Sole que no te lo ené, a Solomé, está en fronte a ti, a Solomé, a Solomé, que va, pero realmente una sorpresa, le digo, se me frunció el ojete escuchándolo, ¿eh? ¿Qué va? No, ¿sabes qué pasa, señor? Yo lo tomé un poquito bajo también, porque yo, cuando tuve, no te acusas. Escúchame, y sin acompañamiento. Sí, sin acompañamiento. Yo estaba escuchándolo a usted y los meniscos me hacían ruido, realmente, como poniéndose la piel de gallina, la carne de ciervo, qué sé yo. No, ¿sabes qué pasa, señor? Yo tengo una voz, digamos, Claro. Estoy un poco dramático. usted tiene una voz bárbara, por ejemplo, para ir a cantar en un incendio, que la gente está desesperada. Usted puede llevarle un momento de alivio, ¿no? Claro, sí, yo me siento, si nos ponemos de acuerdo, después organizamos, presentamos los espectáculos, lo que vamos a hacer, cuestiones de organizar, ¿no? Claro, ¿no le parece otro? A mí, sí, pero encantado. Me dijeron que estaba muy bien, no como el orto, usted canta muy bien. Claro, sí, señor, yo voy a tener sumo placer en llamarlo, yo soy el licenciado Regatuzo, lo voy a volver a llamar de aquí al jueves, lo estoy llamando de nuevo, para concretar alguna cosa con el tobillo, con lo que sea. Claro, el jueves próximo, ¿no? Sí, señor. Bueno, más que mucho, señor. Encantado, amigo. Para mí se da un gusto, ¿eh? Para mí también. Sí, para mí. Hasta pronto, señor. Un tío mío estuvo escuchando Radio Argentina, ¿ustedes tienen audición? Sí, ¿cómo no? En Radio Argentina. Sí, señor. Claro, y él compró el amuleto del secreto del Himalaya. ¿Que él lo compró? Va, que lo quiso comprar, pero creo que ustedes todavía no lo tienen. No, todavía no está. Ah, ¿no? Porque con lo que ustedes dicen acá, que son los únicos poseedores del tercer ojo de la sabiduría. Sí. Él, claro, no lo puede entender esto. ¿Cómo? ¿Por qué el tercer ojo? ¿Que es de luz cerrando esto? No, esto es sabiduría. Ah. Para contar y para decirle a usted lo que usted siente, sufre o padece, y cómo es que se cura usted. Claro, entonces él, que fue a buscar el secreto del Himalaya y no lo encontró, él fue, porque tiene grandes problemas sexuales, ¿no? Sí. Él se acuesta y si no es con un hombre, él no puede hacer nada. Dicen que somos sexuales. Sí. ¿A usted le parece? Habría que haberlo, yo no me acuerdo. A tanta gente que ha venido aquí, hermanito. Ha habido, ¿eh? No, porque él la vez pasada se acostó con un tipo que era el chofer de un taxi, y bueno, lo llevó dando vueltas, hasta que éste se cayó, y finalmente tuvo que recurrir a la audición que ustedes tienen, y a mí me dio una impresión, perdóneme, ¿no? Pero cuando dice que solucionan todos los problemas, que sanan enfermedades incurables, me dio la impresión de que esto es un poquito de joda, ¿no? ¿O es serio todo esto? Mira, señor, si usted quiere saber eso, hay que venir personalmente, señor. Yo voy a ir personalmente, me da impresión que usted también es maricón, pero no mucho. Maricón es usted, pirobo. No, ¿cómo pirobo? Si usted dice de una manera pirobo, es porque usted se... Pirobo quiere decir que a usted se lo cogieron. A usted le digo por ahí culo marica. Marica, marica, me gustó más, me gustó más. Usted no es marica, señor. Tiene voz de marica, ¿eh? Es el culo que lo tiene todo escaldado. A la mierda, no, el culo escaldado no, porque entonces serían las hemorroides. Usted, hablando de hemorroides, usted se miró bien en el espejo, parece, cara de hemorroide no, pero cara de culo, sí. Eso es lo que tenía de vos, cara de culo, pirobo. ¿Con la carnicería? A ver un momento. Bueno. ¿Mamá? Sí. ¿Quién habla? Ah, ¿es con la carnicería? Eh, sí, es el mismo teléfono, sí, señor. ¿Cómo es el mismo teléfono? ¿Hay dos carnicerías o hay dos teléfonos? No, es una carnicería y el teléfono está en mi departamento. Yo soy la hermana la del dueño. Ah, la hermana del dueño. Así es, ¿qué necesita, señor? Yo quería saber si tenían vacío. Vacío, sí, señor. ¿Y por qué no cierran? la hermana del dueño. ¿Qué es la hermana del dueño? Yo ya vi que era monice. Bueno. Pero lo que a mí me sucede es que esto telefónicamente me parece un poquito más difícil. Y si yo te escribo y te digo en mis pensamientos lo que puedo hacer, porque yo reúno las condiciones que vos pedís. Lo de la exposición económica, bueno, hay posiciones económicas que a lo mejor no son las que hemos pensado. No sé, Raúl, en realidad nosotros estamos dando una entrevista, somos un grupo de chicas, de mujeres. Ah, no es una sola. No, no, no. El aviso parecería que fuera una sola. Claro, el aviso lo puse yo con la idea de reunir gente linda. No, tiene gancho, tiene gancho. Claro, se cobra 10 pesos la entrevista, no sé, Raúl, si te interesa, lo podemos hablar personalmente. Pero imagínate que eso no sería absolutamente nada. no, yo sé que no es un impedimento. Se hace simplemente para filtrar algunas llamadas y sé que son más que nada molestas. claro. Y uno, ¿se puede ver la posibilidad de intimar con alguna de las chicas? Se puede hablar de todo, de todo. Raúl, este, te digo, en principio la entrevista es personal, o sea, que la información se da personalmente. ¿Por qué no te das una vueltita si vos tenés de un tiempo libre? ¿Vos podés disponer en el día de hoy en algún horario en especial? Mira, después de las 6 podría ser. ¿Ustedes dónde están? A ver, mira, yo no tengo muchos horarios disponibles. Tendría que estar a ver, después de las 6, 18, 30, 19, ¿te parece bien a las 20 horas? 20. Sí, ¿dónde estás, querida? 20 horas. Raúl, ¿tenés algún teléfono que yo te pueda llamar sin compromiso? Sí, como no, 392. 392. 72. 72. 34. Sí, llámonos un segundo. Sí, escuchá, querida, escuchá. Sí. No, lo que yo quería saber, si yo voy a ir a las 20 horas, quiero saber si a las 21 horas ya puedo estar cogiendo o no. Sí, ¿sí? Sí, si yo me puedo encamar enseguida o tendré que ir otro día para encamarme. ¿Vos usas siempre esos términos? ¿Y qué términos? Quería, te hubiera dicho acoger, no te dije acoger, te dije agarchar. Es una palabra bien conocida. Pero, ¿por qué la gente está molesta? No, yo no estoy molesta. Mirá, lo que yo busco es ir a coger, querida, una cosa tan natural. Bueno, me parece perfecto, querés que te dé la dirección. Pero detrás de todo esto, querida, vos fijate que hay una sola cosa, es coger. De manera que no es ningún misterio ni que use los... ¿Qué otros términos querés que use? Si yo me quiero encamar, ¿qué querés que diga? Y mira, oíme. Hola. Hola. Mira, dame la dirección. Yo voy y después vos me dirás hasta qué punto yo no fui correcto al hablarte. No, me parece perfecto, te la doy. Dame. Ecuador, Sí. 1-0-8-9-1-A. 1-0-8-9-1-A. Yo te digo exactamente, entre 20 y 20 y 15 yo espero poder estar ahí. Bueno, te esperamos. Te agradezco mucho. Cualquier cosita podés volver a llamar y no podés volver. Desde ya. Bien, gracias. Señor, buenos días. Buenos días. Señor, ¿usted es el encargado de la casa? No, está arriba, señor. Ah, él está arriba. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo puedo hablar con él? Sí, te voy a llamar, si querés. ¿Cómo, señor? Te voy a llamar, si querés, hablar con él. Está bien, pero tengo que volver a llamar. No, no voy a llamar ahora. Ah, bueno, gracias. Hola. 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 Hola, señor, ¿usted es el encargado del edificio? Sí. Sí, porque un señor amigo mío, el licenciado Raeli, me dijo que hablara con usted porque usted tenía un departamento en venta y que había que tratar con usted. No, se equivoca la persona. Ah, ¿sí? No, no. ¿Usted no es el señor enventerio? Se equivoca la persona, yo no tengo ni un departamento en venta. no, 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 pero perdóneme, pero él me dijo que usted hablara con el encargado. Para alquilar hay un departamento, pero para venta no. No, nada que ver. No, ahora, usted es el, a ver si yo me confundo, ¿usted es el único portero que hay ahí? ¿O usted tiene ayudantes? ¿El edificio? Sí. Yo soy el único. Ah, usted es el responsable. Sí, sí, claro. ¿Usted cómo le, usted está, a ver, a lo mejor lo conozco, aunque no exactamente, ¿usted está con uniforme? Sí. ¿Usted usa uniforme? Sí. Ah, claro. ¿Y quién le pasó ese informe, señor? El licenciado Raeli, que dice que lo conoce a usted, Raúl. Raúl y, es muy importante la última letra. Sí. Raúl y. ¿Pero en qué departamento vive acá? No, él no vive ahí, en ese departamento. Lo que sí me dijo, que tuviera cuidado cuando hablara con usted, porque parece que usted, ahí en el edificio, tiene algunas cosas raras, como por ejemplo, que con la gente de Manliva, usted está un poco arreglado, ¿no? Pero yo, a mí no me importa lo que usted haga, usted puede proceder como quiera, ¿no? Pero usted, por ejemplo, usted además me dijo que usted es paraguayo, mire hasta dónde sabe este tipo. Sí, 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 sí. Ahora, si usted usa un informe, es un poquito ya denigrante usar un informe, ¿no es cierto? Claro, la verdad que no tengo menor idea, porque la persona, por ejemplo, que tenga mi número de teléfono, me tiene que pasar un informe, por ejemplo, por anticipado, que me va a llamar a una persona y me tiene que pasar la palabra, por ejemplo, de qué se trataba. Pero eso me dio la impresión que me dejó en la oscuridad ese llamado telefónico. No, 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 claro, en la oscuridad, usted dice, yo en la oscuridad uso una... Aparte de eso, que yo jamás le digo, por ejemplo, a nadie que tengo departamento en venta. Usted no le dice a nadie, entonces... No, no, no. La persona que me preguntaron anteriormente, que tenía dos departamentos para alquilar, sí, eso es cierto, pero en venta no. O sea, pero usted entonces no es ningún alcahuete que ande diciendo, tengo esto y tengo lo otro. No, 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 nada que ver. Usted, es más vale... Usted, por casualidad, usted cuando viene Manliva, ¿usted se mete en el camión con la basura? ¿Lo confunden a usted o no? No, 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 no. ¿Ah, no? No, para nada. Para nada. Mire, a mí me habían dicho que usted más de una vez lo agarraron con las bolsas de basura, lo metieron adentro del camión y casi lo aprietan ahí con la basura. Pero yo no le creía, ¿eh? Entonces, señor... ¿De dónde salió esa palabra, señor? ¿Cómo, señor? ¿De dónde salió esa palabra? ¿Qué palabra? Esa información que usted me la dio ahora. Ah, la información de Manliva, de un tipo del barrio suyo, que lo vea usted, que dice que usted anda con el uniforme, que se hace... que parece un general cuando usa el uniforme y que usted es un... un portero de mierda, pero yo le dije, ¿cómo es un portero de mierda? Perdón. Este hombre se llama Ementerio. Y dice, no, no se llama Ementerio, se llama Recoleta. ¿Cómo? ¿Cementerio, Recoleta, Chacarita? ¿Cómo se llama este señor? La verdad que no tengo menor idea de qué se está hablando usted, señor. Usted no tiene la menor idea porque tampoco le conviene. Usted está haciendo el papel de alcahuete y no quiere decir las cosas como son. La verdad, no tengo menor idea de lo que usted me está diciendo y la persona que me gustaría saber lo que le dio es mi número de teléfono. Yo le voy a... Bueno, el licenciado Raúl y me dio el número de teléfono. Pero cuando él me dijo que usted es homosexual y que anda con un ayudante de los que trabajan en el consorcio, eso yo no lo creo tampoco. Usted es puto. La verdad, la persona que le dio el número de teléfono y la persona... Me gustaría conocer para bajar, por ejemplo, abajo tribunales. Sí. Me gustaría conocer y lo mando a través de la oreja y con un pachullero y lo mando a aclarar esta palabra. Sí. Y le va a salir muy caro. Escuche, lo importante es que usted puto no es. ¿No es cierto? Me recibí la carta, por favor. ¿Eh? ¿Hola? Sí. Usted no es puto. Señor, no tengo más ganas de hablar con usted porque no sé de qué está hablando y no tengo tiempo para perder tiempo con usted. Señor, usted no es un cagón. Hasta luego. No tengo miedo de nadie. Si usted quiere, si usted tiene mi dirección, venga y ponte usted en la cara. Venga, cuando quiera, yo lo espero. Hasta luego. Además, usted es un cagón. Sí, amigo. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Mire, me alegra. Estuvimos considerando este asunto, y por ahí salió en empresa, salió si usted, por ejemplo, cantaba alguna canción así como usted, ¿se acuerda una vez Tito Esquipa? Sí. Cantó en La Cumparsita, ¿se acuerda? Sí, 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 yo la canto en La Cumparsita. Yo canto mucho, perdón señor, yo canto más o menos siete ocho tangos, aparte yo soy compositor y autor, yo compuso dos tangos, después tengo muchísimas canciones melódicas, cipolleros. ¿Usted no fue el autor de una pieza, una pieza folclórica que es el Blue de la materia fecal? No, señor, no, no, no. ¿Qué tango hizo usted? ¿Alguno conocido o no? No, no, ¿sabe qué pasa? Que todavía yo, por ejemplo, tengo todo registrado, lo canto, por ejemplo, yo hago mucha, mucho centro cultural, hago cipolleros, después hago, por ejemplo, ahora estoy haciendo el Tortuna, que está en la avenida de México, tal vez usted lo conoce. ¿Cuál señor? Café Tortuna. Yo estoy ahí todos los sábados. Ah, ¿sí? Sí, sí. No me diga. Sí. ¿Y usted nunca cantó una ópera canyengue? No, ópera, yo canté mucho romance, pero ópera no pude cantar porque no tuvo gente... Claro, usted se tiene que cuidar mucho la garganta, porque usted, por ejemplo, llega a tener tos convulsas, no puede cantar. Claro, si no, yo me cuido mucho, señor. Yo la verdad no tomo cosas frías, no tomo, digamos, no fumo tampoco. Claro. Y mire, yo, cuando usted cantó el otro día, no sé por qué se me puso que usted es corto de vista, porque no es que tenga que ver con la voz, ¿no es cierto? Claro. ¿Pero usted ve bien? ¿Usted tiene bien la vista? Sí, sí, yo la cantó muy bien. Así es. Porque hace poco a mí me habían recetado unos anteojos para la vista cansada. Sí, sí. Y cuando me dieron el precio, dije, no, más vale me compro una silla, dije. Sí. Y escúchame, señor, hay un cantor, un hombre que canta ópera, que no recuerdo el nombre, pero es un hombre que le han hecho un entretejido en el cabello, ¿no? Sí. Es que, en paréntesis, se le enganchó en la oreja y, pobre tipo, ya no escuchaba nada porque estaba enganchado el entretejido. Claro. Y entonces, bueno, finalmente lo operaron de la tibia y el tipo quedó bastante caliente porque no entendía nada, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, usted, ¿por qué no me canta un cachito la cumparsita? Sí, lo voy a cantar un poquito. A ver. Si supieras que aún dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti, ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, jamás te olvidaré? Muy bien. Claro, ¿sabes qué pasa? Yo lo cante con media voz, con poquita de voz. No, usted canta contenido, le sale como el orto. Claro, yo, por ejemplo, yo canto por siempre media voz, canto con toda la voz, la segunda, por ejemplo, con mi obra, por siempre en este momento. A ver. ¿Usted nunca cantó con rodillera? No, ya sabe qué pasa, señor, yo hice siempre, digamos, todos los espectáculos que yo hice, lo hice por mi cuenta propia. Sí, ah, sí. Sí, sí, yo hice recital por mi cuenta, yo por siempre he hecho, digamos, yo he trabajado con teatro y obra por hace muchos años atrás, con Lamento Lococo. Ah, la pucha, sí, yo recuerdo, la gente huía despavorida. Sí, sí, yo hice todo, por siempre, muchas salas por la capital, por la parte de Flores, de su, para acá, por lo menos, Zamora, Vellanet, el centro de Roma. Claro, ah, la pucha. Bueno, mire, yo tengo que hacer un viaje ahora, por unos 15 días, estoy esperando el pasaporte, yo voy a Villa Domínico, pero en cuanto vuelva, yo lo voy a volver a llamar, señor. Claro. Yo quería hablar con usted para mantenerme en contacto, no tengo ninguna novedad, me voy con el pasaporte a Villa Domínico y vuelvo. Sí, usted presenta que es empresario, señor. Empresario, sí, tenemos, recorremos la república, usted vive hasta en la capital. No, yo vivo en Noma de Zamora. En Noma de Zamora. Sí, sí. Y, o en lo más bajo que hay allá. En Noma. Sí, yo vivo más o menos de la estación y vivo a 15 cuadras. Ah, de, ah, la pucha. Sí, yo estoy sobre la avenida Pásco, la avenida Eva Perón, usted se conoce. Oh, sí. ¿Y cómo va? Porque 15 cuadras usted se va caminando de rodillas hasta allá, ¿no? No, usted tiene que tener colectiva a la puerta. ¿Usted lo maneja o no? No, 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 no. Yo me refiero, tengo un colectivo que está propiedad de mi casa. Yo creí que usted tenía un colectivo. No, no, un hermano mío tiene. Ah, sí. Bueno, señor, yo lo voy a volver a llamar en cuanto vuelva y, este, y veremos si concretamos alguna cosa, Maxime, ya viendo la enorme experiencia que usted tiene. Sí. Y en una de esas podría cantar a un saguán, algún lado de eso. Sí, yo presente, señor, digamos, yo soy, tengo muchísimas canciones melódicas, así como... No, no, ya nos vamos a ver, pero nos vamos a ver personalmente y usted me va a cantar y me va a mostrar, o por lo menos decirme cuáles son las canciones que usted compuso. Claro, sí, sí, sí. Hay una canción, hay una canción muy linda folclórica que se llama ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? Que la cantó, este, Atahualpa Yupanqui y demás, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué pasa, señor? Yo de folclórico, digamos, mi voz no se adapta tanto. Yo tengo varios temas folclóricos. Ah, sí, ¿eh? Yo tengo una canción folclórica que mía se llama Americana. Ah, Americana. Sí, Americana. Yo esta canción la canto por todos lados, tiene mucho esto, gusta mucho a la gente. Miren. No, las canciones folclóricas tienen muchos temas un poco raros. Mira, esa otra canción dice, Ordenando la vaca casi casi me hago caca. Claro, ¿sabe qué pasa, señor? Son canciones, yo son, ¿cómo le puedo decir? Es decir, medio humorismo. Efectivamente. Sí, yo no hago canciones humorismo. Yo, por ejemplo, hago canciones más auténticas. O se hace seria para que la gente se cague de risa. Claro, si no, yo hago canciones románticas. O siempre, con un nivel cultural, ¿no? Muy bien. Antonio, yo lo vuelvo a llamar a usted en 10 o 15 días como mucho, ¿eh? Bueno, perfecto. Usted es muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, señorita. Yo le hablo porque por una audición de Radio Argentina... Señor. ...estuvo un joven, un sobrino mío... Sí. ...y ustedes le vendieron unos talismanes del Buda... Buda y la pulsera. Sí. El Buda, sí, el Buda misterioso de las siete potencias... Sí. ...y la pulsera terapéutica del... Del balance. Del balance. Sí. Bueno, yo lo llamo porque este chico cuando fue allí el problema que él tenía era que estaba muy, muy tímido y no se movía para nada, en todo andaba muy despacito. Entonces compró estos dos talismanes, pero no ha mejorado nada. ¿Ustedes tienen alguna experiencia que esto funcione? Voy a explicar algo, señor. A ver. Nosotros estamos inscribiendo porque todavía no llegaron los talismanes. Entonces él no compró a este muchacho. ¿Cómo se llama? Él se llama Raúl Tangaletti. Me parece que no. No, ¿eh? Él vino a la consulta únicamente porque para inscribirse para el talismán deben dejar una seña si lo quieren ir pagando de a poco o cuando lo vengan a retirar que el profesor lo van a anunciar por radio qué día se van a entregar si tiene que venir a... ¿Quiere decir que este chico a mí me engañó? Él no tiene los talismanes. No, si todavía no llegaron. Claro, porque... Y cuando llegan, llegan para todos, para ellos. Sí, él es un muchacho muy tímido, ya le digo. Raúl... Sí, Tangaletti. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ojos anteriores no tengo para buscarlo acá, que ya llevo... Sí, inclusive me dijo que cuando fue allí, que una de las mujeres que lo atendió lo provocó un poco a él, y como él es muy tímido... ¿Cómo lo provocó? Sí, sí, lo provocó como diciéndole, vos por qué sos tan tímido, tenés que largarte un poquito más, y él, bueno... Sí, me va a disculpar, pero acá está una señora de 56 años y yo, pero de ahí a provocar a nadie, porque yo soy señora y mamá de cuatro hijos. Está bien, pero usted sabe que hay señoras que son mamá de seis hijos también. Sí, pues ellas no son señoras, no están en sus... Y bueno, quiere decir que él, que le haya dicho a usted yo me la quiero garchar, no. No, por supuesto, aquí nadie me ha faltado el respeto a mí tampoco. No, eh, porque si uno quiere ir... ¿Cuánto tiempo hace más o menos? Y ahora más o menos un mes, justamente, después de la visita que le hizo, él tuvo orquitis, o sea, que tenía un testículo inflamado, le molestaba en la nuca, y entonces ya me llamó la atención. Le digo la verdad, yo acá los problemas de allá adentro, que la gente habla con el profesor, jamás me entero. No, bueno, pero no es que usted se entere, porque usted también, como dicen que el profesor es homosexual, entonces uno llega a pensar... Ah, ¿quién dijo eso? Ah, sí, este, mi sobrino me dijo. Me dijo que cuando fue allí, le dijeron que él... Acá este, venga y conozca al profesor. Que hablara despacito, porque el profesor era homosexual, e inclusive que una de las mujeres que lo atendió era lesbiana. Mire, está como para mandarlo a la madre que lo trajo al mundo, ¿sabes por qué no se lo digo? Sinceramente, porque yo tengo dos señoras acá frente mío. Ah, pero era como para decirle a Andá la puta que te parió. Exactamente. ¿Se lo digo yo de parte suya? ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo va a decir semejante cosa? Claro. Y acá no hay, encima no tengo registrado a ningún... Raúl, es que espere, me viene el nombre y yo lo voy a buscar en las hojas. Sí, tan galetín, escúcheme, pero tanta gente va allí que usted tiene hojas de registro, ahí no... ¿Quién mierda va a ir allí si ahí es todo engaño lo que hacen ustedes? Usted sabe bien que es engaño. Bueno, acá hay gente que ha venido, están trayendo regalos y están agradecidos. Acá se han sacado chicos de 4 o 5 años que no caminaban, ¿cómo los sacaron caminando? ¿Habría alguna forma de sacar eso? Lo que la gente diga, la gente lo diría. Bueno, pero también este sobrino mío me dijo que un tío de él estuvo allí... Perdóneme, pero usted... No, no está, señor. Ah, no, ¿no viene? O fue a comer. No, hoy se casa la hija. Ah, hoy se casa la hija. O sea, yo no lo conozco, no, yo lo llamo por un motivo de una compra que hicieron allí de un diccionario Appleton. Lo llamo al encargado. Ah, bueno. Un momento, señor. Bueno. Para. Va a llamar al encargado. Un momento, señor. Sí, ¿cómo no? Sí, señor. Ah, sí, yo le decía a esta persona que me atendió recién que una sobrina compró ahí un diccionario Appleton. ¿Cuándo? Diccionario inglés-castellano. Sí. Sí, hace una semana más o menos. Ahora, ¿esos son impresos acá en el país? ¿El Appleton Cuyas? Sí. ¿Uno rojo? Sí. No sé, ahora me fijo. No, escúchame, escúchame, escúchame. Yo le hago esta pregunta, pero usted sin ir a verme tiene que contestar porque imagínese que le faltan dos hojas al principio, dos hojas al final y en el medio está bronceado. Escúchame, si está, si van de los, se lo cambiamos. Se lo cambian ustedes. Sí, sí. Ahora, ¿puede ser que a esta chica le haya encontrado faltas de ortografía al diccionario? No, no creo. No, no creo. Ya por eso pensaron. Sí, puede ser que a veces viene la impresión, a veces sale mal. La impresión. Claro, que es, digamos, el... Claro, este tiene la impresión digital también, ¿eh? Sí. Y donde aclara todo. Ajá. Ahora, perdóneme, ¿usted se queda en el negocio hasta tarde hoy? Sí, hasta las ocho y media. ¡Uy! Pero cómo lo explotan, o sea, ¿por qué? No se deje explotar así, a usted lo están afanando. Sí. Pero de cualquier manera vamos a ver, si va, ve esta chica o si voy yo y le llevo el diccionario, Sí. Y ahora, también ustedes, en la parte de poesía, ¿libro de poesía tienen? No, no se deje. ¿Ah, no? No, eso no. Hay una... Qué lástima, hay un libro de poesía de Diego La Torre que creí que lo tenían ustedes. No, eso no. No. A ver, espera un momentito, que acá este señor sabe. A ver, un momentito. Sí. Sí. No, me decía este señor que es un libro de poemas que se llama Coger y Pronto, porque se acaba el mundo. Sí. No lo tiene. No, no lo tiene. Bueno, entonces hay que dejarse de coger. Está bien. Hasta luego. Hasta luego.